Gracias. La invitación a nuestro dulce justo surge de esta exposición, que es una recopilación y una reexposición de una obra, de una exposición, para la redundancia, hecha hace 70 años en el Colegio Nacional. Lo común era que a los miembros del Colegio Nacional se les solicitara una conferencia y, en cambio, José Clemente Orozco decidió hacer una serie pictórica basada en un tema fundamental de nuestra Constitución como mexicanos, que es el proceso de conquista. Ese es el pretexto, pues, para tener aquí al doctor Enrique Dussel, para que nos hable sobre su teoría filosófica. Sin más, les agradezco nuevamente su visita. Los dejo con el doctor. Muchísimas gracias. ¿Funciona esto o no funciona? Ahí está, ahora sí. Ah, bueno, parece que no. ¿Los del fondo me oyen? Sí. ¿Y de aquí también? Muy bien. Yo siempre verifico que me oyen, porque se trata de eso. No sé a qué distancia tendré que hablar, si así es suficiente o no. ¿Es suficiente? Sí. Lo voy a subir un poquito. Bueno. ¿Y esto? Bueno. Lo que voy a decir en el contexto de esta impresionante exposición de Orozco sería un comentario de lo que el gran artista ha expresado. Bueno, además, Orozco es de los grandes de su generación, quizás el más crítico, aún con respecto a Rivera y otros. Y realmente expresa el horror de esa experiencia que llamamos la conquista. Y lo cual me hace volver un poco a años atrás, cuando alguno de los presentes no había nacido. Nacido, allá por el 1992, cuando se recordó, no digo celebró, el tema de la conquista de América. Algunos hablaron del encuentro de dos culturas. Y yo fui de los que dije, vaya encuentro. En donde uno, en donde uno dominó, destruyó, mató, torturó al otro. O decir, más bien que parece algo distinto del encuentro y sobre todo amigable. Sino que fue un impacto que quiero situar en la historia mundial. Para ver el significado todavía actual. Porque ese impacto no ha terminado de darse. Y lo estamos viviendo. Y sufriendo. Voy a decir, a veces por una cierta visión lineal de la historia. Que es siempre la que estudiamos en el colegio primario, secundario, la prepa, la universidad. Pero yo siempre insisto, no solo en México. En toda América Latina. Pero no solo en América Latina. También en África. También en la India. También en la China. También en Europa y Estados Unidos. Hay una cierta visión de la historia. Que es eurocéntrica. Pero ha aceptado todo el mundo. Y vengo hace 50 años. Hablando de cuando vamos a tener una nueva visión de la historia. Pero no entran balas. La visión sigue la misma. Y entonces en el fondo. Se piensa el encuentro de dos culturas. Y no la significación histórica mundial. De lo que significó la conquista en el sentido más fuerte de América. En la época que todavía el mundo anglosajón no existía. La única América fue la América tropical del Caribe. Y la región más habitada de nuestro continente. Sobre todo en las regiones que habían hecho la revolución neolítica. O es decir, civilizaciones urbanas. Entonces estas civilizaciones urbanas son de las grandes de la humanidad. Son sobre las columnas. Sobre las que se construyó una visión mundial de la historia. Y entonces ahí ya empieza el problema histórico. Porque como nosotros estamos formados en una visión eurocéntrica. Hoy todavía todos nuestros estudios. Aún la universidad y la UNAM por supuesto. Y las privadas más todavía. Tenemos una cierta visión de la historia. latinoamericana. En el que la conquista. Bueno, es como una anécdota de la historia latinoamericana. Porque pareciera que en Estados Unidos no hubo conquista. Y por otra parte fue una experiencia secundaria de la historia moderna. Pero lo que quiero demostrar hoy es que es un momento central. En la visión de una historia moderna, antimoderna, decolonial. O es decir, empezar a pensar no desde una colonialidad constitutiva de nuestra cultura. Sino teniendo ya recursos categoriales de las ciencias sociales. Que nos permitan resituarnos en la historia. La historia moderna. Fue realmente, sí, no el encuentro. Fue un choque histórico mundial. Pero un choque que no es un capítulo de la historia americana solo. Ni latinoamericano menos. Y mexicana tampoco. No es un poco. Sino que es un momento de la historia universal. Porque la conquista de México nos suena a nosotros, los mexicanos, como, bueno, el momento en que las grandes culturas amerindias sufrieron el impacto de los españoles y nació el México colonial, una historia que conocemos y para un norteamericano o un brasileño o un bantú en el África o un chino, pues no les interesa porque es nuestra historia mexicana. Pero no es así. La conquista de México fue el primer reino bien constituido, millones de personas, con una cultura urbana, una gran cultura, alta cultura, con clases sociales, estructuras económicas, políticas, con escritura para recordar sus tradiciones y demás. Que fue la primera cultura que la Europa conquistó fuera de su horizonte. México. Y eso es un acontecimiento histórico mundial. Porque después de México vendrá la América Latina, pero ya también va a ser el África, va a ser después Estados Unidos, en la etapa colonial de ellos. Y va a ser también la puesta como colonia de también la India y muchas culturas asiáticas. O es decir, es el comienzo de una etapa mundial que llamamos la modernidad. De la cual, sin darnos cuentas, rendimos pleitesía todavía cuando decimos hay que modernizar a México. ¿Qué significa la modernidad? ¿Y qué significa eso de modernización? Debo decirle que el primer proceso de modernización fue justamente la conquista de México antes que América. Porque en el Caribe los españoles vieron ciertos pueblos caribes que no tenían ciudades. O es decir, eran cazadores, pescadores, recolectores, pero no habían constituido una civilización. En el sentido que civilización viene del latín kivis, que significa ciudad. No había en todo el Caribe una ciudad. Cuando llegaron los españoles a Yucatán y vieron unas grandes pirámides. Dijeron, apa, ahora sí de pronto esta gente no era lo que pensábamos. No eran los Caribes, sino algo más impresionante. Y cuando conquistan México, van a conquistar el primer reino exterior a Europa. Pero para entenderlo es necesario haber una nueva visión de la historia mundial. Si tenemos las que nos han enseñado, no entendemos la conquista de América. Y menos estas representaciones de Orojo, que como todo artista, dice más en sus pinturas que lo que él podría decir en su conciencia. Porque si ven los dibujos y los frescos que él hace, aparece un elemento fundamental. El caballo, den una vueltita y van a ver el caballo. Pero además del caballo, aparece el soldado español forrado de hierro. Casco, armadura, la lanza, la espada. ¿Qué significación tiene eso contra indígenas que no tenían caballo, que no tenían perros y que ante tal armadura de hierro estaban casi como desnudos? Además tenían otro concepto de lo que eran las guerras floridas. Porque no era asunto de matar al contrario. Era asunto de vencerlos, pero tomando algunos para ofrecerlos a los dioses. Algunos dirán, qué barbaridad, ofrecer a los dioses seres humanos. Me ha tocado en el archivo de India, de Sevilla, en España, ver una carta de 1550. Y el autor de esta carta es nada menos que el primer obispo de Bolivia. Y escribe al rey, a cuatro años, que para terminar de perderse esta tierra, miren qué presión más fuerte, para terminar de perderse, que sí que ya está perdida, pero ya llegamos a la culminación. Se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su dios. Y es una mina de plata que se llama Potosí. Hacía cuatro años que habían descubierto la gran mina de Potosí. De donde salieron 20 mil toneladas de plata que se la llevaron a Europa y constituye la acumulación originario del nuevo dios. La plata, el oro, el capital, al que se inmolaron miles y miles de indígenas, mucho más que a Huichilopostli, que le inmolaron cientos de personas, que al menos morían como seres humanos, que daban su vida al universo y al dios solo, Huichilopostli. O es decir, morían con dignidad. Pero los pobres indios que morían en el fondo de las minas, morían como basura. No era reconocido por nadie, pero eran sacrificios humanos al nuevo dios, que hoy impera en la tierra. Empezó allá en el siglo XVI. La historia que nosotros contamos y que todos han estudiado, no hay ninguna excepción. Pero esta pregunta yo siempre le digo a mis alumnos, y si hay alguno va a tener que escuchar lo que ya sabe. Pero estoy hablando para los que no me han escuchado, que según veo es la mayoría. Entonces repetiré cosas sabidas, porque son las primeras cosas que hay que saber. No se imaginan ustedes en Kenia, Nairobi, o en Delhi, la India, o en Manila, Filipinas, o en cualquier país de la periferia del mundo, en Sao Pablo, pero también en Mojú o en Berlín. Ahí he hablado pues como 30 universidades alemanas, todos tienen el mismo esquema de la historia universal. En Francia, y en Estados Unidos, y en todas partes. La antigüedad le da media y la da moderna. Entonces yo siempre pregunto, levante la mano, el que estudió la historia, no de esa manera periodizada. Alguno que me levante la mano, que no estudió la historia mundial, la antigüedad, la edad media y la edad moderna. Nadie levanta la mano. Nadie me levantó la mano en 30 conferencias en Alemania en las universidades. Tampoco en Harvard, ni en Yale, donde he sido profesor. Tampoco nadie levantó la mano en Estados Unidos. Pero tampoco en África, ni en el Cairo, ni en Delhi. ¿Qué pasó? Todo el mundo tiene esa visión de la historia. Es extraño. ¿Me puedes pasar un poco mi...? No, ese, chiquito. Vamos a sacar un instrumento. Tecnológico. Gracias. Es suficiente. Si hay antigüedad, edad media y moderna, antigüedad, la edad media y la modernidad. Ahora, en esa visión, la conquista de América está fuera de la historia. Ya no se entiende. ¿Por qué no está? Es que hay una cierta visión eurocéntrica, porque, no crean, tan eurocéntrica que tiene no más de dos siglos. La inventaron los románticos alemanes. Novalis, Scheller, no, Schlegel y los románticos. Y ellos entonces construyeron este concepto de antigüedad. Novalis dicen, nosotros hemos creado la antigüedad. ¿Pero qué era la antigüedad? Era una visión de las culturas neolíticas. Empezaban en la China, que era lo más primitivo. Después crecía la libertad en la India. Entonces, van haciendo la historia. La China es lo más primitivo, pero el origen de la humanidad. Luego pasa la India, de ahí a los persas, de ahí a los helenos griegos y a los romanos. Y dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste y Europa es el centro y el fin de la historia universal. ¿Quién opina esto? Todos. Esto lo opina Hegel y lo opina Habermas Hoy y lo opina también Einstein. En lo físico. Es algo que nadie se libra de eso. ¿Y de dónde salió? Bueno, me va a llevar demasiado tiempo explicarles cómo los alemanes hace dos siglos inventaron esto que nunca se había hablado en el siglo XVII. Esto es del fin del siglo XVIII, 1800. O decir que tiene dos siglos nomás que estudiamos la historia así. Y bien, esa antigüedad que va del este hacia el oeste, es una construcción teórica que no existe. Porque la historia, van a ver ustedes enseguida, neolítica, fue justamente del oeste hacia el este, incluyendo América, que aquí no está. ¿Quién va? ¿Quién va a poner en esta visión de la historia América? Colón, cuando la descubren. Y ustedes han hecho eso, han estudiado la historia europea y cuando llegan al 1492, Colón descubre América. Y Hegel dice, la humanidad, el ser humano descubre América. Bonito. Y esos indígenas que estaban ahí, no eran humanidad y no habían descubierto América. Es obvio, ¿no? Y entonces empiezo a poner en cuestión todo. Es tan obvio que es hasta estúpido. Pero en un librito mío que se llama 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento, sino que los españoles y europeos encubrieron al indio de los otros que conocían en el Mediterráneo. Que eran los africanos y los asiáticos un poquito, los árabes. Y pusieron esa imagen del ser humano en lugar del indio. Y si ustedes ven las primeras representaciones de los indios, son una especie de ser humano blanco con mucho pelaje inventado. Porque es un otro de Europa que ya tenía puesto en la cabeza que cuando llegó a América ocultó con la imagen que tenía del otro en Europa al indio real que era un otro. Por eso mis clases se llamaron el encubrimiento del otro, no el descubrimiento de América. Entonces, el 12 de octubre, fecha importante, y en 1892 se puso la estatua de Colón en reforma. Todos se olvidan. ¿Por qué? Porque Colón definió un personaje impresionante. Había descubierto América. En el 1992 le tiraron una soga pero no se cayó. Hubiera sido bueno haberlo tirado. Porque de pronto los indígenas dijeron, hacha, hace 500 años que nos descubrieron. Y ahí empezó la cuestión, la conquista. Y los únicos que realmente aprovecharon en el 1992 fueron los indígenas en México, en Perú, en Guatemala y en todas partes que dijeron, llevamos 500 años de sumisión. Tenemos que empezar a repensar la historia. Estaba yo en la India, en el sur, en Madras, y le digo a mi público universitario, la antigüedad. La antigüedad es esa época en que pues había una China, la India, pero el helenismo fue la culminación. Y entonces ellos me dicen, el helenismo, pues en el sur de la India nunca llegó un griego. Y es una cultura de 4.500 años, la cultura tamil. Entonces realmente el indio no se siente expresado en esta visión. Pero no es el tema que quiero tratar. El más importante es lo que llamamos la edad media. Porque la distorsión del concepto de la media es el que va a permitir la concepción que tenemos de la conquista. ¿Qué es la edad media? ¿Es una categoría que vale para toda la humanidad? No, vale solo para Europa. No hubo feudalismo en ningún lado fuera de Europa. Aún el marxismo, que conozco bien, llama el modo de producción asiático, que era una especie de feudalismo modificado. Falso. El feudalismo estuvo solo en Europa. Y generalizar esa categoría es comenzar a deformar toda la historia. Y el tema es, esa edad media, que ya voy a explicar qué es, va a impactar América, sobre todo tropical, la América latina, que es la América urbana, donde hay millones de indígenas con clases sociales, gobiernos, estructuras económicas. Y a eso le vamos a llamar la época colonial. Pero entonces, los europeos, en cierta manera, dieron la humanidad a los indígenas. Y la gran discusión de Bartolomé Las Casas con Ginés de Sepúlveda era, ¿son los indios seres humanos? Qué pregunta, ¿no? Ginés de Sepúlveda pensaba, en el fondo, que si lo eran, eran de segundo nivel. Eran como niños. Eran rústicos. Había que todavía educarlos. Y entonces, a partir de eso, aparece el colonialismo. Primero América latina, pero después va a ser el África, y va a ser el Asia, y la Europa se va a transformar en centro. Y eso es la modernidad. Entonces, la modernidad depende de una cierta visión de la Edad Media, que ahora voy a destruir, para tener otra visión, y entonces tener una visión crítica de la modernidad, y explicar qué pasó realmente en la conquista de América. Como no hay borrador bueno, usaré algo. Esto es una construcción teórica que oculta lo no europeo, y que demuestra que, para ser humano desarrollado, hay que modernizarse. Y la modernización se habla... Ah, ¿verdad? Estaba ahí. Ni lo vi. Todavía ahora queremos modernizarnos. Pero van a ver en la nueva visión, que el primer movimiento de modernización, constitutivo de la modernidad, fue la conquista de América. Y Habermas, hoy filósofo todavía viviente en Alemania, dice, pues, hay que convencer al contrario por argumentos, para llegar a un consenso. Está muy bonito. Es lo que hicieron en América. Bartolomé de las Casas escribió un libro enorme. El modo que debieron usar para evangelizar, decía él, a estas gentes. Vamos a ver qué es lo que dice Bartolomé de las Casas. De hecho, lo que usaron los españoles fue la violencia irracional. Y ahora predican que hay que argumentar para convencer al contrario. Pero al origen de nuestra historia, mataron a los líderes de esos pueblos y les cayó en mano una masa, que decía Bartolomé de las Casas, la isla de Cuba fue pacificada. Y él, Bartolomé de las Casas, era soldado de Velázquez, un joven soldado de 18 años en Cuba. Y él dice críticamente, pacificamos la isla de Cuba. Es decir, matamos a todos los que querían vivir en libertad. El propio Bartolomé define así la pacificación. Matar a todos los que pretenden vivir en libertad. Y cuando ya se resignaron a que no podían vivir en libertad, fue la paz colonial. Bien, la historia es muy distinta y no puedo contarles desde el origen, porque en realidad el Neolítico va del Egipto y la Mesopotamia a la India y la China. Y me interesa, sin embargo, el Egipto y la Mesopotamia desde el noveno milenio antes de la Era Común y el Egipto hacia la India, que es las invasiones arias 20 siglos antes de la Era Común. La China, en el primer milenio, organiza. Y luego tenemos que ver en América la gran cultura mesoamericana de los aztecas y los mayas y los incas al sur. O es decir, las seis columnas de la historia mundial tiene dos americanas. Y la evolución en el tiempo, no por contacto directo, sino por maduración, contra Hegel, va del oeste hacia el este, paradójicamente. Y ahí es donde hay que estudiar, en nuestro colegio, en universidades y demás, en aquella etapa, primera de la revolución urbana, los aztecas, los mayas, los chipchas, los incas. Y ahí, ¿qué son estos pueblos americanos? Son el extremo oriente del oriente. Extremo. Son asiáticos todos. Y entonces ya tienen un lugar en la historia universal. Y ya podemos entender que las cosmovisiones, los mitos, como veían la existencia humana nuestros mayas, aztecas, incas, grandes culturas, tanto como la egipcia o la mesopotámica o los primeros de la India o de la China, tenían ciertas fisonomías particulares. El gran dios de los aztecas se llamaba Omeh, Teotl. El dios dos, de la dualidad. Omeh, en Nahuatl, Omeh, dos. Bueno, ese es el principio también de la China y de los pueblos al sur de la China, del Drang y las dos principios del universo que todavía están en la bandera de Corea del Sur, dibujada de esa manera, que son los dos principios originarios. Y de ahí sale el cuatro. Y todas las ciudades, tanto las mayas y los aztecas, el altépetl, como Cusco entre los incas, las ciudades se dividían en cuatro partes, porque la dualidad se hacía a su vez cuatro partes. Y estas cuatro partes eran los que los españoles van a llamar cuatro barrios, pero no eran barrios, eran los cuatro partes del universo en la ciudad. De tal manera que, desde los mayas y los aztecas hasta los aymaras y quechua, existía una misma visión del universo, del dos originario, padre-madre, mejor dicho, madre-padre del universo. Y los cuales después eran cuatro traspolicopas, que eran cuatro, y de ahí el ocho y el dieciséis, iban apareciendo todo el universo. Era una visión del mundo asiática. Pero no tengo tiempo. Después de esto, después de esto, vienen las invasiones del norte y dejemos ahora América hasta que sea descubierta. Vamos ahora al antiguo continente. Estas grandes culturas recibieron el impacto de los pueblos del norte, de la estepa euroasiática. Y fueron los chuechí, los arios, los medos y los persas, los griegos, los helénicos, los latinos o romanos y los germanos. Estos pueblos del norte que invadieron los pueblos agrícolas del sur de Eurasia, eran los que domesticaron el caballo en el Gobi. El Gobi está aquí, al norte de la China. Y el Gobi es el que presiona a hacer cruzar pueblos a América desde los 30 mil años antes de la era común, que caminando llegaron a América, todos por el norte, hasta que llegaron al sur 12 mil años antes, más o menos, de la era común, habiendo empezado la trayectoria por lo menos hace 30 mil años. O es decir, avanzaban un kilómetro por año y se ocuparon todo el continente estos pueblos asiáticos, nuestros indígenas. ellos descubrieron el caballo en Gobi, lo que les permitió hasta el siglo XIX tener el medio más rápido de comunicación de la humanidad. Y ya no fue la edad del bronce, sino del hierro. En el 2000, más o menos, 20 siglos antes de la era común, se empieza a usar el hierro. Y ese hierro, permite ponerle a los caballos una herradura, que es fortalecer su uña para hacer cientos de kilómetros, porque si no tuviese herradura, pues se carcomía su uña y no podía andar. Le pusieron instrumentos para por la boca dirigir al caballo. Crearon el arado que entraba profundamente en la tierra, oxigenaba mejor la tierra, producía más cosecha y entonces explosión demográfica. Y la explosión demográfica de los pueblos del Estepa, montado en un caballo y con un arma de hierro, invadió a las culturas previas, campesinas. Y entonces tenemos esa segunda edad de la historia del mundo. La primera fue el neolítico urbano. La segunda, la invasión de los indoeuropeos. Entonces, cuando yo veo un conquistador a caballo de hierro, digo, un indoeuropeo hace 4.000 años empezó la historia de ellos. y fueron dominando a los pueblos del sur y luego van a llegar a esta España y van a impactar a la América, que sí está en la revolución urbana, pero antes de la edad del bronce y de los metales. Era lo que se llama una edad calcolítica. No tenían armas de hierro, ni de bronce, sino de madera. y entonces, des en cuenta, lo que va a hacer ese impacto. Cuando yo veo una estatua de pizarro en Lima, con un caballo que monta así sus patas y un hombre todo acorazado con su espada y hierro, digo, hacha, un guerrero del Gobi que llegó a América después de 6.000 años de recorrido. Hay que ver. Pero, esta es la segunda etapa. La tercera es desde los desiertos del árabe, de la Arabia, salió un pueblo semita. Los los babilónicos, los asirios, los palestinos, los los biblos, sidón, toda una cultura del cual van a salir los judíos, los cristianos y los maometanos. Entonces, esto ya no va a ser los indoeuropeos, griegos y romanos. Ahora va a tener un impacto el mundo semita del que, de alguna manera, vamos nosotros mismos a hacer herencia desde la época colonial. Entonces, ¿qué es la Edad Media? la Edad Media es, entonces, algo completamente distinto a lo que nos enseñan en la escuela. La Edad Media significa una Europa, 70 millones de habitantes, con un muro que lo encaustra y no lo deja salir. ¿Cuándo empezó? allá, por el 623, pero ciertamente en el 711. ¿Cómo? Los árabes empiezan su expansión con el mesianismo islámico y Mahoma deja la Meca en el 623. y, rápidamente, ellos van a ocupar el reino cristiano de la época copto y el reino mesopotámico que era parte del Imperio bizantino. Y, en 20, 30 años, van a conquistar este Medio Oriente que es todo musulmán ahora. Pero, no sólo eso, ellos van a llegar al Marruecos, van a llegar a Libia, al Egipto Fatimita, a la Mesopotamia del Califato de Bagdad, Bagdad, destruida en el siglo XXI. No se imagina usted lo que significa Bagdad. Bagdad fue el centro de la historia mundial, perdón, de Eurasia, Eurasia, de Europa hasta toda el Asia. no mundial, porque todavía no entró a América. Durante 500 años, de Bagdad salían las caravanas hacia el Cairo, por Kabul hacia la India, por el Estepa Euroasiático a la China y llegaban a Bizancio. Marco Polo, un veneciano, en el siglo XII, llegó a China, uno. Mientras que todos los años salían decenas y centenas de caravanas a la China y a la India y estaban en el centro del mundo. ¿Qué le pasaba a Europa? Estaba sitiada por el mundo árabe, que venía de Marruecos, el Cairo, Bagdad, a Afganistán completo, los reinos sultanatos de la India y del sudeste asiático hasta Filipinas. Quiere decir que los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y todavía ocupaban todas las estepas del norte en conexión con la China. Y Europa era un mundo subdesarrollado, secundario y enclaustrado. Eso es la edad media. ¿Vale para quién? Para Europa y punto, porque los árabes nunca estuvieron en la edad media. Era una cultura mercantil, urbana, matemática. los números arábigos. ¿De dónde salieron? El uno, el dos, el tres. Salió de la casa de sabiduría de Bagdad. Ellos tenían los grandes matemáticos. Sabían que el sol era el centro del sistema. Estaban siglos más avanzados que Europa. Los árabes y los chinos. Ya van a ver ustedes. Entonces, la visión que tenemos de la historia. es completamente distorsionada. Creemos que la edad, la edad media fue una edad oscura de toda la humanidad. No, fue la edad oscura de Europa. Y los europeos sabían eso y con los cruzados quisieron tomar el centro del mercado del Mediterráneo que se conectaba con el Océano Índico. Fue la conquista del Santo Sepulcro. era la justificación de los bizantinos que querían hacer el negocio y el mercadeo con el Oriente. Pero fueron rechazados porque los árabes eran mucho más poderosos que todos los europeos. No podían salir por ahí. ¿Por dónde podía salir esta Europa? por el norte. Y eso fue el principado de Moscú. Empezó a expandirse por el norte. Y en todo el siglo XVI va a ir avanzando, va a ocupar la Siberia y va a llegar a Camchaca, al Pacífico, al fin del siglo XVI. Pero realmente la Siberia no era muy explotable que digamos. No tenía riqueza. Entonces, ¿por qué otro lado podía salir Europa del enclaustramiento y del muro islámico? Era el océano Atlántico. Y es por ahí que Portugal empieza a tomar al norte de África y después va por el sur de África y llega hasta el Japón, Portugal. pero era el mismo esquema que de antes era Eurasia. Mientras que Colón, que tenía un mapa fraguado o mejor, errado, pensaba que me voy a anticipar América del norte y América del sur. En un mapa que tenía Colón de 1487 de Ricus Martellus aparecía una península al sur de la China que, a corto el argumento, era América del sur colocado por un cartógrafo errado al sur de la China. Entonces, Colón decía, la tierra más chica porque podemos llegar a la China en esa cuarta península asiática que, en realidad, era América del sur. Y por eso, entonces, dice, vayamos a la China que está al centro del mercado mundial porque los chinos tenían todos los productos del comercio y Europa no tenía ninguno. Toda la aristocracia del mundo comía en la porcelana china. Toda la aristocracia del mundo se vestía con la seda china y comían con las especies chinas. De tal manera que el asunto era la conexión con China. Y Colón le vendió a los reyes católicos que, ¿por qué, en vez de irse al sur, no iba directo hacia el occidente y llegaba a la China muy rápido porque pensaban que era América y tenían un mapa chino. los chinos habían descubierto América allá por 1420. ¿420? Mucho antes que Europa y los palestinos y todo. No crean ustedes que el milagro chino actual es porque es un milagro. La revolución industrial empezó en China, no en Inglaterra y todas las máquinas de la revolución inglesa parten de la China. Lean el libro de Nitham. Nitham. 15 tomos. Historia de la ciencia y la tecnología en China. Y entonces hay un texto 1313 publicado en papel en imprenta en China. Un tomo de tecnología enciclopédico. miren 1313 y Gutenberg dicen que descubrió la imprenta en 1486. Y el señor Tullman, gran filósofo norteamericano, dice, quizás la modernidad empieza con la invento de la imprenta de Gutenberg. este profesor de Yale, Estados Unidos, gran filósofo, hoy viviente es un ignorante. Los chinos descubrieron el papel en el sexto siglo. Inventaron la imprenta en el octavo. En el siglo noveno imprimieron papel moneda. y cuando Marco Polo estuvo, no sabía cómo pagaba la gente. Y cuando lo metieron preso en Génova, le dijo al otro preso, en la China pagan con una especie de pergamino, en fin, yo no sé cómo pagan. Era, se adelantaron mil años a Europa. Y no se imaginan, en ese libro, impreso en papel, tenemos dibujo de las máquinas con engranaje, del paracaídas, de una cantidad de cosas que dibujó Leonardo da Vinci. ¡Guau! Leonardo da Vinci, que extraordinario inventor, inventó tantas cosas. Nada, Leonardo da Vinci era un buen dibujante y ni siquiera al nivel de Orojo. Pero, pero, copió una enciclopedia china y entonces hay un autor, Menzi, que muestra los dibujos chinos y los de Leonardo. Es una copia. La China estaba mucho más avanzado que Europa. Bien, Colón llega a América, pero dice, estoy en la tierra del Gran Can. Y la tierra del Gran Can, para los europeos, eran los canatos musulmanes del estepa euroasiático, los canes. Y entonces, él creía que estaba cerca de la China, porque ahí estaba la península de América del Sur al sur de la China. Y entonces, Colón veía el Asia y veía a los indios y decía, son asiáticos. Y le puso indios por la India de Nehru. No porque se le ocurrió poner indios. le llamó indios. Miren qué notable. O'Gorman muestra muy bien la etapa asiática del descubrimiento. Diciendo, en realidad, los europeos no veían América, veían el Asia. Y entonces, proyectaron la Europa sobre esos asiáticos y por eso le pusieron indias. Las indias, estas eran occidentales y las otras eran las indias orientales. Colón creía que estaba en el Asia. O'Gorman dice, fue el momento asiático de la conquista de América. Pero yo le diría a O'Gorman, ahora, lo que pasa es que esos habitantes que descubrieron los españoles eran efectivamente asiáticos. Eso es un ir más allá de O'Gorman, un gran historiador. Porque, O'Gorman quiere decir, le plastificaron el Asia a los indios, pero los indios no eran asiáticos. Sí, eran todos asiáticos porque habían venido de la India, del antiguo continente. Pero lo interesante es que Colón estuvo cuatro viajes y en el último, en 1503, llegó a Panamá. Y entonces le dijeron, del otro lado hay un gran mar. Y como América está un poco tirada, le puso el mar del sur al Pacífico. Pero dijo en su diario a bordo, estamos a diez días de navegación del Ganges, en Panamá. ¿Qué visión tenía Colón? Que estaba aquí la península al sur de la China y Panamá estaba a diez días de navegación del Ganges, que es la India. O es decir, Colón no descubrió América, estuvo siempre en Asia. Y Américo Vespucci, que pasa por el que dice es un nuevo mundo, dicen que ya descubrió América. Tampoco. Porque Américo Vespucci a nombre de los portugueses salió de Portugal hacia la gran cuarta península del Asia. La península arábiga, la península de la India, Indochina y esta cuarta. y entonces se hizo ir a la cuarta península asiática. Lo que pasa que llegó al Ecuador y no se había terminado la península y seguía. Y se llegó al sur del continente nuestro y vio unas patas así en la nieve porque los indios del sur se forraban las piernas por tan frío que hacía. pero Américo Vespucci creyó que eran sus patas y entonces eran gigantes aquellos indios y le llamó Patagonia porque los patones. Pero él dice esto es un nuevo mundo. Es decir, la península esta asiática es tan grande que que es un nuevo mundo. Pero no había, no pensó que era América todavía. América va a ser descubierta de 1505 a 1507 y ahí entonces ya se empieza a tener conciencia. Bien. La salida de Europa la va a hacer España no Portugal. ¿Por qué? Portugal cuenta con la geopolítica del pasado pero en cambio España es la que descubre el Atlántico y va a ser hasta hace muy poco o todavía presente el nuevo centro geopolítico de la historia. El Mediterráneo era un pequeño mar central para Europa pero el mismo Hegel dice el Mediterráneo es el centro de la historia porque ahí estaba toda la visión de la antigüedad culminando con los griegos y romanos y todo. Entonces, el Mediterráneo el Mar Negro Turquía tra, tra Grecia Italia España el el mar Mediterráneo es si tuviera yo una proyección no es así es muchísimo más chiquito el Mediterráneo es así y el África viene acá y la India y la China y el Índico es el centro y por supuesto el Atlántico teniendo como referencia América el Mediterráneo es un mar secundario del Atlántico pero era el centro de la antigüedad construcción europea ahora el Mediterráneo muere y el centro de la historia es el Atlántico tropical daba yo una conferencia en Alemania porque este año tenemos muchas fiestas o celebraciones 500 aniversario de Lutero y entonces y entonces porque en 1517 presentó las 95 tesis en Wittenberg entonces di una conferencia como a 40 profesores alemanes brasileños y norteamericanos que son luteranos y les dije si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico Lutero hubiera sido un heresiarca secundario en la edad media como pudo el norte de Europa liberarse del sur de Europa que tenía Roma y la península itálica como la conexión con todo el oriente como podía separarse en lo que ellos llaman edad media si el Atlántico estaba vedado y al norte de Alemania estaban los osos polares no se podía separar de Roma pero si se descubre el Atlántico el Báltico hay que saber un poco de geografía el Báltico se conecta ahora directamente al Atlántico y el norte de Europa no necesita más el Mediterráneo y el luterano se separa de Roma que es el mundo Mediterráneo Lutero se explica por el descubrimiento del Atlántico eso sí que lo descubrieron los españoles el Atlántico debió haber sido cruzado más de una vez pero no hubo autoconciencia ni hubo mapas y yo le pregunto a los musulmanes y a los marroquíes cómo lo descubrieron América es una pregunta desconcertante para ellos por qué no lo hicimos si era tan fácil si eran las islas del Cabo Verde y todos eran musulmanas estaban a un paso de América y nunca llegaron por qué porque ellos miraban hacia la Meca y al oeste no le interesaba en fin el descubrimiento al Atlántico es el fin de la Edad Media en qué sentido el fin del enclaustramiento de Europa sitiado por el mundo musulmán y por eso Colón dice he descubierto estas tierras próximas al Gran Can el Canatos es siberiano y vengo aquí a también mostrarle el cristianismo como pedía el preste Juan y el preste Juan era un sacerdote copto del sur de Egipto que en la Edad Media había pedido a Roma que entraran en contacto y Colón creía que estaba llegando a China tierra de los Canes y próximo al mundo copto vean ustedes la 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 desorientación del pobre Colón pero era su visión del mundo el descubrimiento del Atlántico entonces hace ahora el centro geopolítico y en la superación de la Edad Media ¿por qué? porque ahora Europa que estaba sitiado por los árabes ahora va a sitiar por los océanos a los árabes y entonces les va a quitar las rutas de las caravanas y las rutas de cabotaje de los barcos que iban por la costa porque de pronto ellos comienzan a usar inventos chinos acuérdense la brújula lo descubrió también China no sólo el papel y la imprenta y casi todos los inventos del renacimiento italiano el renacimiento fue una absorción de grandes descubrimientos chinos esto es la edad moderna la modernidad es el desenclaustramiento de Europa que de haber sido periferia ahora se va a transformar en el centro claro ¿cómo? absorbiendo de las culturas que va a ir dominando y organizando un mundo que nunca había existido un mundo colonial la objeción que me hizo un profesor en el Bitzburg en Alemania dice ¿cómo que no? el imperio romano tenía colonias la Galia y Julio César conquista la Galia no, pero los galos y los romanos son de un mismo pueblo germano es un mismo tipo de cultura hasta el mismo tipo de alimentación hasta tienen genes comunes eso fue la conquista de un lugar periférico pero no extraño el hecho que España descubriendo el Atlántico llegue al Caribe y en el Caribe hay indígenas que están no en el Neolítico sino en el Paleolítico porque son semi nómades o cazadores plantadores no urbanos entonces realmente los españoles chocan con los caribes y los destruyen y los matan hasta por sus enfermedades pero eso no era todavía el asunto cuando llegan a Yucatán y empiezan a ver lo que es esto entonces los europeos por primera vez en la historia descubren una cultura extraña Europa México la primera cultura que Europa conoce fuera de su imaginario es México miren que notable y a su vez la conquista de México es el comienzo de la modernidad pero al mismo tiempo de la constitución de un mundo colonial lo cual supone que la Europa periférica ahora se va a hacer centro y se va a hacer centro durante casi tres siglos desde 1492 hasta el siglo 18 va a explotar principalmente la América nuestra la que llamamos latina ¿por qué? porque los españoles no les interesaba al principio tanto la riqueza en sí sino aquel que pudiese trabajar para el español entonces llegaban al norte de Estados Unidos y eran nómades que huían pues no les interesaba pero en cambio llegaba a México y tomaba la élite de un imperio y le caían millones se disputa si eran seis, siete, ocho, diez millones de una civilización con un campesinado como clase que estaba acostumbrado a trabajar la tierra y a soportar la dominación de una cultura estratificada de tal manera que tomaban la élite y podías explotar el trabajo de millones de personas eso no lo podías hacer en en las zonas del norte y del sur donde eran nómades que antes que trabajaron huían y por último se los mataba pero no podían no estaban no se resignaban a la dominación pero la parte central de América que es la urbana que están las montañas que son justamente los mayas los aztecas los quichas los chichas de Colombia y los incas sean quechuas del Perú o aymaras de Bolivia todos esos eran millones de personas que podían trabajar para una élite poco numerosa al fin del siglo XVI los españoles serían un 3% mientras que el 90 y tanto por ciento eran indígenas pero los dominaban desde la ciudad letrada y por medio de las armas entonces empezaron lo primero que pedían y Colón lo ve de inmediato lean la historia de las indias de Bartolomé en las casas llegaron al caribe vieron los indios escribe Bartolomé en las casas relatando lo que decían los navegantes que descubrieron América dice vieron a los indios desnudos como si hubieran pasado seis horas de Adán y Eva pero sin embargo le preguntaban si había oro por ahí y entonces ellos decían no por acá era muy primitivo pero hay más lejos hay algunos que ya están tienen esas cosas que usted está buscando a tal punto que un cacique de Santo Domingo Itagüey reunió a todos los de la tribu y dijo estos españoles adoran el oro y además lo comen entonces tenemos mejor que ocultarlo para que no vengan y juntaron todo el oro que pusieron y lo tiraron al río Arimao Karl Marx utiliza ese texto sin saber que es de Bartolomé en las casas pero buscaban oro porque buscaban oro porque oro era el dinero con el cual los europeos el dinero podían comprar algo en el mercado indostánico y chino que era el centro del mercado mundial hasta el siglo XVIII en 1800 los chinos producían más acero que Estados Unidos y Europa sumadas además descubrieron el acero en el siglo II y técnicos chinos instalaron la primera fábrica de acero en Inglaterra en Sheffield en el siglo XIX claro tenían unos sables que cortaban fantástico porque eran de acero y no de hierro el acero no es más que hierro más carbono entonces es un hierro flexible lo descubrieron en el siglo II y miren el año pasado viendo una revista que se cerca de Manila se descubrió un barco español que salía de Manila y iba a venir hasta Acapulco pero se hundió por una tormenta y entonces vieron que traía de cargamento traía la porcenana azul del China que usaba el bisrey los obispos y la gente rica en México y traía sables de acero porque esos sí cortaban en serio entonces realmente los chinos eran y los indostánicos con el piensen ustedes la el textil de seda tenía en China unos 6 millones de personas porque había que plantar la morera recoger los frutos poner el gusano sacar el capullo hilar el capullo y ya hicieron máquinas para hilar y luego hacer un tejido y un metro de seda china entraba en lo que usaban nuestras abuelas en un dedal entonces uno sacaba un metro cuadrado de China y entraba en nada eso era un trabajo feroz más de 6 millones recibían o comida o salario en China desde el siglo séptimo había capital y había plusvalor pero no había capitalismo todavía pero había capital porque había plusvalor porque había salario y la y la porcelana igual porque no era cerámica era una cerámica dos mil grados dos mil grados de calor había que lograrlo en muy especiales hornos y los chinos lo inventaron y los ingleses lo copiaron en la revolución industrial lean el libro de hobson que sí que dice como la revolución industrial usó la tecnología en china y la revolución industrial empezó un siglo antes que en inglaterra en el yangtze en china eso lo sabemos hoy pero no se sabía en el pasado los chinos empezaron la revolución industrial y si ahora se han despertado yo digo se han despertado de una sueña de una siesta colonial dos siglos se durmieron y ahora vienen pero no tienen que imitar al calvinismo inglés para sacar un etos capitalista como dice Sombart o como dice Max Weber no son neoconfucianos nada que ver con Calvino salen de su propia filosofía de la meritocracia mandarín neoconfuciana así lo definió el otro día un chino hoy al sistema chino ya ya no usaron no usaron a Marx ni al socialismo ni la burocracia dijeron nuestro sistema es una meritocracia neoconfuciana wow están recuperando su pasado bueno pero ustedes ven que todavía no ha empezado con la conquista pero es muy importante porque si no me deja la conquista como un hecho conocido y no hay que tomarlo la conquista es un hecho desconocido que pasó fue el choque más impresionante en la historia de la humanidad fue el extremo oriente del extremo oriente que chocó contra el extremo occidente del extremo occidente o es decir los indígenas vinieron todos del Asia eran el extremo oriente del oriente y desde su raza sus lenguas sus mitos y todo son orientales tengo un amigo que es cuna es una isla del caribe de Panamá y estudiaba en Roma entonces me dice yo a veces cuando había fiesta en el en la república de Indochina 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 no sé si se acuerdan donde queda queda en la península de Indochina allá Tailandia Birmania y está Indochina Java y demás cuando la embajada de Indochina hacía su celebración había muy buena comida y como el estudiante pues siempre la pasa mal le venía bien tomar un buen banquete entonces él iba a la embajada china de Indonesia y había que inscribirse y todo para poder entrar pero él ni pedía permiso entraba nomás y nadie le preguntaba nada y iba y comía ¿por qué? porque no lo podían distinguir un cuna puro de Panamá con un indochino de Java era igual y posiblemente viniendo del mismo lugar unos se fueron al occidente y estos cruzaron hasta nosotros hay muchos quechuas en el Perú que usted dice mongol es de Mongolia muy mogol ciertamente viene del Asia entonces América es el extremo oriente del oriente y los españoles que son los españoles son y Portugal Portugal se llamaba Finisterra el fin de la tierra claro viniendo de Eurasia desde Japón Portugal es el fin de la tierra es lo más occidental el occidente que reúne el mundo indoeuropeo del caballo y el hierro pero también el mundo semita por el cristianismo que venía del judaísmo y también del mundo maometano quiere decir entonces que el extremo occidente choca con el extremo oriente es un choque el más impresionante en la historia humana nunca se había unido justamente esta América que era como una gran isla del extremo oriente con la Europa y entonces vislumbren ustedes lo que significó aquello había una desproporción enorme en los instrumentos civilizatorios los indígenas nuestros estaban a un cierto nivel tecnológico ideológico mítico al nivel diríamos así de las grandes culturas como Egipto Mesopotamia la India y la China por eso clavijero cuando es expulsado de México como jesuita va a Italia y escribe una historia de México pero que es lo que cuenta la historia de los aztecas no de la época colonial interesante porque para el México era el mundo mesoamericano no era el mundo colonial blanco ni mestizo era el indígena eso era realmente México entonces el choque es impresionante porque hay una desproporción técnica el indígena tenía una concepción de la guerra tenía una concepción del otro en las guerras floridas no se mataba al otro se lo conquistaba y algunos se ofrecían al dios del sol para que diese vida porque el dios sol calentaba la tierra producía el maíz o es decir la vida del sol permitía que floreciera las la vida en los vegetales al comer nosotros el maíz comíamos la vida del sol y como se la pagamos como le pagamos la vida al sol bueno ofreciéndole lo mejor que tenemos un ser humano y es interesante Bartolomé en las casas dice según el derecho natural a dios debe ofrecérsele lo mejor que hay y lo mejor que hay en un ser humano y por lo tanto si no hubiera una doctrina contraria sería perfectamente racional ofrecer un ser humano para la sobrevivencia del universo que a qué punto Bartolomé en las casas justifica hasta los sacrificios humanos cuidado no porque él fuera fetichista pero le da al indígena la pretensión de verdad y dice la única manera de convencerle de lo contrario es con argumentos y ejemplo de vida pero que hicieron los españoles las atrocidades que muestra Orozco y que cuentan en sus crónicas los cronistas brutal y entonces es un choque civilizatorio el hombre de a caballo y del hierro que empezó en Gobi ahora llegó a México y el hombre que salió de la China y del oriente está desprotegido pero ese es el justamente comienzo del proceso de la modernidad la modernidad empieza en 1492 y es la salida de Europa del enclaustramiento musulmán y la construcción de un mundo colonial que le va a permitir empezar a acumular no solo riqueza 20 mil toneladas de plata salen en el siglo XVI comienzo del XVII de la sola mina de Potosí en Bolivia 20 mil toneladas pero una cosa piden a crédito ese dinero porque la plata es dinero el peso nuestro porque se llama peso porque es el peso de una moneda de plata y en la calle de la moneda en el centro ahí donde está Sambos la moneda la moneda de plata mexicana fue la primer moneda mundial que era aceptada en toda Europa en China en la India y por un reyesuelo del África porque el valor era en plata y según su peso ahí no había un peso impreso al cual le tenía que poner atrás oro para respaldarlo y después ni eso y entonces los norteamericanos imprimen dólares sin respaldo ya de nada pero en esa época era el peso y se justamente en México es el primer lugar donde se imprime una moneda que es recibida en todo el mundo entonces por eso que México y la nuestra América colonial no pudo ser feudal como pensaba a veces el marxismo tradicional fue moderno el primer día ¿por qué? porque entró en el horizonte del mundo relacionado a Europa los esclavos del África al mercado por Filipina y Macao al Asia y se pagaba con una moneda mundial no era un mundo feudal chiquito que para pasar de un feudo a otro tenía que pagar impuestos no ahora era el mundo es lo que Wallerstein llamará The World System el sistema mundial pero el sistema mundial es la modernidad y cuando yo digo modernidad ustedes dirán ah que bueno lo que pasa que para mí cuando digo modernidad digo que malo pues soy un crítico a la modernidad ¿por qué? por una corriente filosófica histórica crítica que estamos en la descolonización de las ciencias sociales e incluyendo la estética Orozco es sí un exponente fenomenal de un pensamiento descolonial porque pinta quien sufre y quien lo hace sufrir uno cuando ve los horrores que pinta dice pobre indio ese es el punto de partida del pensamiento descolonial yo me identifico con el indio y no con el moderno español que ahora va a explotar América y lo va a seguir haciendo hasta hoy seguimos siendo los indios para los norteamericanos y el señor Trump el mejor ejemplo de eso Trump es un conquistador que se pudiera haría lo de los españoles y ya Orozco lo pintó o es decir mataría a estos bárbaros que son seres humanos a media y eso no es solamente los españoles eso es el mismo Kant gran filósofo alemán que en un texto que se llama Was ist der Aufklärung que es la ilustración el siglo de las luces dice la ilustración es la salida de un mundo en donde hay una culpabil una inmadurez auto culpable ane self-verständliche nundigkeit inmadurez el indio es un inmaduro y lucha contra el español para defender su cultura pero para el español la cultura del indígena es bárbara es salvaje es inmadura entonces el indígena no quiere salir de su inmadurez y entonces hay que liberarlo de su inmadurez y eso es la ilustración la ilustración es eurocéntrica quiere modernizar a todas las culturas imponiendo la cultura europea y negando la cultura latinoamericana bantú islámica confuciana de los panichat y todas las grandes culturas de la humanidad Europa y eso es lo que piensa Trump a tal punto que ahora quiere poner un muro pero así mismo porque piensa un muro con los mexicanos se olvida que Europa tenía un muro que era musulmán que lo arrinconaba al poner el muro con México lo que se pone es un automuro y por eso que dice ya no me interesa el pacífico la OTAN y Europa están mal son y queda solo Estados Unidos pero esta mirarse a sí mismo como un narciso que se mira el ombligo es la decadencia completa de Estados Unidos Obama había querido inventar una alianza del pacífico contra la que estábamos mucha gente porque iba a ser justamente el retorno al pacífico que había sido el océano de conexión de América con Asia es interesante antes de la geopolítica del Atlántico nuestro centro cultural era el pacífico no se imaginan ustedes las cientos de expediciones de los polinésicos que llegaron a las costas americanas un saludo sagrado de los polinésicos pero también hasta la India es sacar la lengua porque es como la interioridad que expreso vayan al museo de antropología vean la gran piedra del sol y el quinto sol está sacando la lengua eso es polinésico ¡Ja! el centro nuestro era el Asia y el pacífico era la conexión luego fue el Atlántico pero ahora Obama dijo tenemos que sitiar a China vamos a recuperar el pacífico en una alianza del pacífico que para nosotros iba a ser pésima y viene Trump y dice gastar dinero en esa cosa rompe la alianza del pacífico ¿quién aplaude? los chinos dicen ah pero muy bien libertad de comercio porque el pacífico se la sirvió en un plato de oro Estados Unidos a la China la China es la que se va ahora crecer en el pacífico y los norteamericanos van a perder el pacífico voy a decir cuidado el muro es el muro de ellos aunque no parezca se aíslan del mundo pero eso es pero esa idea eurocéntrica es americanocéntrica por eso volver a una América grande imposible porque en 1945 Estados Unidos producía 30% de las mercancías del mundo pero ahora produce el 17% y va a producir cada vez menos y justamente el Asia vuelve o es decir vuelve el pacífico y empieza a caer en decadencia el Atlántico pero durante 500 años de la modernidad el Atlántico fue el centro entonces ¿qué fue la conquista? fue una praxis de dominación brutal de una cultura que tenía ciertos instrumentos civilizatorios como las armas pero también como la pequeña carabela porque los chinos tenían nados que tenían 100 metros de largo 40 de año ancho y llevaban mil toneladas de carga las carabelas tenían 50 toneladas chiquita pero podía navegar contra el viento el naos chino tenía que ir con las corrientes marinas y con velámenes con los vientos y tenía que seguir las corrientes para poder llegar al destino entonces piensen ustedes lo difícil que es venir de Europa para el sud Atlántico porque si Europa está aquí y aquí está el África y aquí está nuestra América aquí hay corrientes de este tipo entonces llegando acá ya no se podía bajar había que ir hasta el África y de ahí recién podía irse a lo de esta manera pero con la carabela en zig zag se podía navegar contra el viento eso era un invento tecnológico y cuando toma la ciudad de México Cortés hace 17 bergantines en el lago de Texcoco y los indígenas vieron ahí esas casas flotantes que empezaron a hacer y no sabían qué significaba pues era poder navegar por el lago nunca lo habían hecho pero era una experiencia y al mismo tiempo tenían pólvora quien le inventó los chinos pero había llegado a Europa y tenían armas de fuego y entonces claro la desproporción de los instrumentos era enorme y los dominaron entonces la conquista de América fue un proceso de dominación pero lo dominaron cuerpo a cuerpo dice Bartolomé Las Casas después que han matado todos los que pretenden vivir en libertad porque dejaron en vida los mozos y las mujeres los redujeron a la más horrible servidumbre Bartolomé ve muy bien la cosa el conquistador mató al guerrero indígena los que ya se no pudieron defenderse los redujo a la encomienda a la hacienda a la mita todo gratis sin salario pero claro de esa manera sacaba la plata de una mina de Zacatecas se lo llevaba a Europa lo pidieron a crédito o pagaron los intereses no porque los indios no tenían derechos porque eran subhumanos entonces como eran subhumanos eso se encargó la filosofía de demostrarlo económicamente le tomaban todos los bienes pero es como si yo le tomara los bienes a un león en la selva pues el león no puede exigir que le pague algo o que nos robaron un extractivismo 100% y eso fue la acumulación del capitalismo inicial después que mataron a los que podían defenderse redujeron a nuestros indígenas a la más horrible servidumbre dice Bartolomé las casas que lo peor trataron que el estiércol de las plazas porque el estiércol todavía se recoge para poner en la agricultura pero los indígenas que morían que los recojan sus familiares y los que morían en el fondo las minas tenían todavía que la comunidad indígena pagarle la comida y todo y se morían en el fondo como salvajes como animales y la plata si les interesaba y se la llevaban a Europa entonces vean usted fue una dominación militar pero también fue una dominación ideológica porque les hicieron una enseñanza que les demostraron que para ser humanos había que ser español y por eso después Hegel va a decir y los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización en el mundo misionero es religioso pero la civilización es secular entonces ellos eran los modernos y nosotros los primitivos ellos los civilizados y nosotros los incivilizados y nos lo metieron en la cabeza y lo aceptamos y nuestras élites criollas blancas en México en Perú en todas partes y luego de la independencia también Santa Ana y todos los que siguen y hasta ahora nuestros gobernantes tienen una mentalidad colonial hay que imitar Estados Unidos hay que modernizarse y niegan su propia historia y asúmenla del otro como propia eso es lo que nos pasa en todas las universidades privadas no las quiero nombrar pero tenemos un complejo de inferioridad total nos viene entonces lo que llamamos un colonialismo epistémico la ciencia sociológica la historia la literatura la filosofía toda la ciencia humana son coloniales hablamos de los europeos y de los norteamericanos ni aparece un mexicano o un peruano o un brasileño tenemos una alienación mental voy a decir que la conquista se sigue realizando hoy porque nos lo interiorizamos descolonizarse significa poner de pie lo que estaba de cabeza es lo que un poquito he hecho yo con la historia hoy pero a eso hay que hacerlo en todas las ciencias sociales y también en la estética porque uno dice una música la novena sinfonía una catedral notre dame un cuadro la joconda y así damos un ejemplo la estética está invertida ponemos una imagen o una escultura africana y decimos uy qué barbarie qué cosas más extrañas claro que miren qué cosa en qué baila toda la juventud del mundo ya hasta en china y hasta en rusia por supuesto en berlín yo lloro todo baila en el ritmo africano porque el jazz y estas cosas son pequeños imitaciones de lo que es el ritmo en la cultura africana hay que ver lo que es eso voy a decir hay elementos culturales de otras culturas que se imponen pero ni nos damos cuenta a veces entonces la idea que yo quería transmitirle miren cómo es es que la conquista sigue hasta hoy y nuestras propias élites universidades y cuando más educadas en universidades extranjeras peor porque en Yale Harvard y Princeton donde yo he sido profesor o si yo he sido profesor en Harvard con Stabenhagen nos tocó un semestre juntos que ha muerto hace poco y he estado también en Duke y en muchas universidades digo esto para que no crean que en fin soy un bárbaro lo único que en esas mis clases en ese país le digo exactamente lo que estoy diciendo me acuerdo un mexicano que me dice cómo le habla usted a los gringos tal como hablo ahora pero todavía con más chile porque le demuestro que lo que tienen en su cabeza es errado y es una construcción ideológica en Estados Unidos y en Alemania donde justamente el librito mío 1492 el encubrimiento del otro fue un semestre en Frankfurt que dicté en alemán y se se publicó primero en alemán después en seis lenguas hasta subcoreanos o es decir ya empezamos a ser escuchados en muchas partes porque el sur empieza a a pensar y la descolonización es un tema que ya impacta al centro porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa porque no lo sabe porque han construido una visión de Europa que falsa y se creen muy buenos porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción cultural que han regado por el mundo y en la medida en que se hagan cargo van a tener otra visión de Europa que ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones y ahora nosotros somos los maestros somos los maestros porque somos los que hemos sufrido esa modernidad y esa conquista entonces estamos en una época muy bonita porque le estamos dando voz a aquella gente que Orozco mostró agujereado por los instrumentos de hierro de los europeos y es patético y dramático la manera que muestra esa violencia del español y esa destrucción del cuerpo del indio pero no es el cuerpo solo es el mundo y no solamente el indio somos nosotros los que seguimos siendo torturados por esa visión y lo peor es que nuestra élite está en el asunto y está convencido y nos quiere modernizar y modernizar es volver a ser colonia o ser más colonia a lo que ya somos y no quiero entonces empezar a leer los diarios de todos los días porque entonces usted vería la actualidad del tema así como nos robaron la plata en el siglo XVI ahora nos van a robar el petróleo porque lo vamos a privar lo estamos privatizando pero yo siempre digo vender petróleo en bruto hay que ser muy bruto porque nosotros tenemos tecnología para tomar el petróleo extraer lo mínimo porque va a valer mucho más en el futuro y tenemos que hacer gasolina no tenemos gasolina gasolina producción de gasolina ¿cómo es posible? porque no tenemos tecnología ¿para qué está el IPN? hagamos una carrera de ingenieros petroleros y en 5 años tenemos 500.000 técnicos no lo tenemos porque no queremos tenerlo queremos comprar la gasolina del país y también privatizamos las minas que destruyen la topografía que debe expulsar a la indígena que todavía queda que piensa que la naturaleza es la madre tierra y algún científico y bien moderno dirá bueno es una bonita metáfora no compañeros no es tan metáfora que yo sepa que yo sepa la tierra la tierra que se comenzó a formar hace 5.000 millones de años empezó a producir la vida hace 3.500 millones de años lo vivo en mí las células que constituyen mi cuerpo no murieron desde hace 3.500 millones de años ¿es verdad lo que yo digo o es falso? yo no digo yo ni mi cuerpo digo lo mío en vida no ha muerto desde hace 3.500 millones de años yo vengo de la una célula de mi madre que fecundó y lo tomo así un poco a la risa para que se entienda que fecundó un valiente espermatozoide que se anticipó a millones de otros y soy yo pero esa célula de mi madre estaba viva y yo soy esa célula hecha miles de millones de células lo vivo en mí estaba en esa célula pero a su vez mi madre también fue una célula y así desde el origen de la vida lo vivo en mí tiene 3.500 millones de años pero cuidado las átomos de mi cuerpo estaban en el Big Bang hace 18.000 millones de años no es la vida el producto de la tierra evidente o seríamos fundamentalistas que no entendemos que ha habido evolución de la vida ¿quién produjo la vida? la tierra ¿quién produjo al homo sapiens? la tierra ¿y qué hago con la tierra hoy? la modernidad Descartes yo pienso dice Descartes el primer filósofo moderno soy un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo dice el señor Descartes ser un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo es un ángel el señor Descartes creía en los ángeles pero eso no es lo peor es que mi cuerpo es una cosa y las cosas que me enfrentan como naturaleza le llamó res extensa o es decir tiene una sola determinación la cantidad y entonces el hombre moderno tomó la naturaleza y dijo la voy a explotar y decimos explotar la tierra y la voy a extraer de ella la riqueza el extractivismo y sin ningún respeto la destruye y la naturaleza le dice al hombre moderno cuidado eres irracional toda tu ciencia no te está sirviendo porque tú descubres cada vez cosas fantásticas la extensión del universo la complejidad de la vida pero no te das cuenta que si metes tu dedo en la realidad hay efectos y hay efectos negativos y esos efectos negativos se acumulan hombre moderno estás destruyendo las condiciones de posibilidad de la vida en la tierra te estás suicidando aumentos de temperatura estamos destruyendo las posibilidades de la vida en un siglo no sé si habrá humanidad y el señor Trump mire si es presente dice no eso es un invento de algunos trasnochados de que está subiendo la temperatura esa es la expresión del hombre moderno no tiene ningún respeto hay que tener respeto por la naturaleza sí porque es sagrada porque es sagrada porque es el punto absoluto de donde parte la ciencia la ética y todo si no estuviera viviente no estaría hablando y si destruimos la vida se terminó la historia y la humanidad así que no es una cuestióncita ética que usted puede cumplir o no cumplir estamos como dice Walter Benjamin hundiéndonos en un abismo suicida hay que meterle freno a que al gran mito de la modernidad un progreso cuantitativo pero no cualitativo nuestros indígenas esto lo saben desde siempre ellos entran a un territorio y lo conservan pero los mineros que llegan al territorio tienen que expulsar al indígena para explotar la naturaleza esa es la modernidad se dan cuenta porque estoy en contra la modernidad ah entonces va a volver a la prehistoria no, no no tengo tiempo porque es otro tema hay que ir más allá de la modernidad recuperando lo mejor de ella pero desde otras culturas que todavía no son modernas y tienen experiencias a ciertos niveles superior que la modernidad como el respeto a la naturaleza y nuestros indígenas nos dan lecciones de eso la gente de Harvard y grandes profesores y grandes millonarios no pueden a un indígena enseñarle el respeto a la naturaleza y eso va a ser la salvación de la humanidad o no cumplir esa exigencia va a ser nuestro suicidio y ya estamos porque el aumento de la temperatura es una de las cuestiones pero a su vez el hueco de que se produce ahora en la estratosfera de ozono es otro aspecto pero a su vez se nos va a terminar todos los medios no renovables no solo el petróleo sino el hierro y todo y que vamos a hacer cuando la humanidad no tenga pues la humanidad presente dice bueno yo voy a vivir bien quien va a vivir mal las generaciones futuras ni siquiera los jóvenes que van a poder todavía sobrevivir 50 o 70 años pero ya los mi nietos ya no sé se dan cuenta entonces el choque de la conquista fue también la destrucción de grandes culturas que después van a ir al África y al Asia y va a ser todo el mundo colonial y va a ser la implantación de un capitalismo central desarrollado que va a inmolar la humanidad por su fuente de racionalidad y lo racional en nuestro mundo es aumentar la tasa de ganancias o es decir si yo tengo 10 pesos y la invierto en un negocio que me da 5% no es tan racional como lo si lo invierto en otro business que me da el 10% y la eficacia es el aumento de la tasa de ganancias es un criterio cuantitativo pero hay otro criterio cualitativo es invertir en aquello que permite la reproducción de la vida cualitativamente en el sujeto y es otro criterio y eso es la ética y para eso nuestros indígenas son maestros en otras cosas no tienen tecnología tan avanzada claro y no voy a volver a la prehistoria vamos a avanzar pero los criterios para construir la sociedad que viene no debe estar del lado del español que a caballo y con hierro mataba al indígena sino yo me pongo en el lugar del indígena y le digo dime cómo hacemos para vencer a ese conquistador y ese conquistador hoy tiene la prensa tiene la televisión tiene y termino hasta los institutos nacionales electorales y es dominación del pueblo porque no quiere aceptar dar a ese pueblo el poder quiere que la élite lo siga teniendo como medio de riqueza y por eso están corrompidos y la corrupción es parte de la anulación de la vida y el efecto también de la conquista porque todavía somos coloniales que en nombre del imperio queremos dominar nuestro pueblo y esas son las élites de la época neocolonial 1810 fuimos libres a medias pero los blancos criollos siguieron dominando los mestizos un poquito pero los indios fuera del mapa quiere decir que no hemos terminado la historia estamos todavía en los carolarios de la conquista y tenemos que superar esa situación yo soy muy crítico pero al mismo tiempo muy tradicional lo mío se inspira en al menos 5000 años de pensamiento crítico puedo citar un texto de Amurabi rey de Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad destruida por los bárbaros del siglo 21 se dan cuenta lo que he dicho en el futuro dirán los bárbaros en el siglo 21 destruyeron una ciudad sagrada como Bagdad que sucedió a Babilonia y el rey Amurabi de Babilonia hace 3700 años dijo hecho justicia con la viuda con el huérfano con el pobre y con el extranjero ucha digo yo si viniera Amurabi y gobernar en México estaríamos en el mundo feliz a los pobres porque el que tiene una oveja dice y no 10 bueyes a la viuda porque no es mi mujer sino del que murió al huérfano porque no es mi hijo sino el que no tiene padres y al extranjero miren que bueno el señor Trump le quiere poner un muro al extranjero es prehistórico con respecto a Amurabi todavía no llegó a la justicia ya formulada hace 3700 años así que está como 4000 años antes de la situación no yo soy tradicional y si alguno cree que no pues le puedo citar textos de milenios de pensamiento crítico o es decir un pensamiento que se fue construyendo contra los procesos civilizatorios desde los más pobres desde las víctimas porque haciendo justicia a la víctima es como un sistema reflorece haciendo justicia con el rico con el dominador pues es la perpetuación de lo mismo y por lo tanto la dominación entonces el pensamiento crítico hay que trabajarlo y yo creo que en América Latina ya ha surgido un pensamiento que no le pide la hora ni a los europeos ni a los norteamericanos estamos en algo distinto más interesante más avanzado que ellos y mundial ellos todavía están en la vieja Europa moderna que está mostrando sus efectos negativos brutales y del cual Orozco pintó el origen de esto ese hecho que un español destruya la corporalidad de la indígena es actual se está muriendo la gente en África porque se está desecando África porque el aumento de la temperatura ya va a aumentar el desierto miren el efecto de la tecnología y la ciencia no es tan avanzado en fin esto es era un conversatorio pero yo soy medio largo y espero que quede tiempo para el conversatorio pero me gusta sobre todo siempre más que conversar que alguno diga no estoy de acuerdo y de buen argumento y así entonces hay una discusión porque que que me digan lo que ya he dicho no me importa más bien que alguno diga no estoy de acuerdo y que de un argumento y así podemos discutir un poco muchas gracias a los que me invitaron gracias aplausos 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 sí buenas noches bueno a mí me quisiera hacer una objeción pero no no me surge no me surge ninguna solo pedirle una aclaración usted ha mencionado una periodización distinta de la historia que va de oeste a este que pasa por Egipto Mesopotamia India China Mesoamérica y los incas y ha agregado a usted el apellido por así decirlo de Mesoamérica o es decir América le ha agregado la categoría de civilización esto es a lo que usted se ha referido en otras conferencias como la transmodernidad no y bueno trae un tema interesante y que parece que empieza a ser debatido surgió en Europa los postmodernos y los norteamericanos también Jameson Lyotard Vátimo postmodernos pero leyendo lo que ellos hacen primero son postmodernos son europeos o norteamericanos y la situación postmoderna como la describen no tiene nada que ver por ejemplo con la situación que pueda haber en Kenia o en Madras dije yo en la India tiene que ver en el caso de Vátimo con Torino o Jameson con North Carolina en fin situaciones europeas o norteamericanas yo en mi primer libro hace muchos años en el 75 que se llama filosofía liberación y está en el fondo de cultura económica en la colección breviarios y si tienen que leer algo mío se los recomiendo porque es el más barato del fondo de cultura filosofía de la liberación y justamente yo usé la palabra en el 75 esta es una filosofía postmoderna pero entendí por eso que era después de la modernidad pero Leotard cuatro años después de mi libro o es decir yo lo usé antes de todos los postmodernos usó la palabra y entonces yo dije no, no lo que dice Leotard no tiene nada que ver con lo que yo dije hay que inventar otra palabra y entonces se me ocurrió pero porque tiene motivos lingüísticos transmodernidad la transmodernidad no es postmoderna porque para mí la postmodernidad es una última etapa de la modernidad crítica de la modernidad pero moderna y eurocéntrica porque están pensando Europa y Estados Unidos como la situación humana y son el 15% de la humanidad y el 85% no tiene nada que ver con esa situación postmoderna entonces yo dije no, eso no es lo que yo pensaba yo pienso algo muy distinto yo pienso que estamos en la agonía de la modernidad el final porque porque hay signos de que esto no va a poder continuar en esta lógica aunque más no sea al nivel ecológico que es fundamental porque tampoco los ecologistas van al fondo de la cuestión pero no voy a ir a la tierra no da más y los estudios ecológicos demuestran que si el modelo norteamericano de ese great de Trump fuera imitada por toda la humanidad necesitaríamos cinco planetas tierra para poder recibir la energía suficiente del sol porque son los que más energía gastan y los que más efectos negativos producen casi un 20% de el smoke y demás lo está produciendo Estados Unidos cuyo proporción son 300 a 6.000 o decir es una proporción de habitantes mucho menos los norteamericanos son los destructores de la energía más irracional que hay en la tierra si ese modelo se generaliza ya en una disputa con Apple hace años yo le decía mire cuando los chinos quieren imitar el consumo de energía de los norteamericanos ya la tierra no da más y bueno ya se está cumpliendo los chinos son 1.300 millones son cuatro veces más que Estados Unidos el otro día hace un mes y medio estuve en Delhi pero justo ese día salió hasta en la televisión de México que no se veía en Delhi 50 metros y yo salía con un avión para allá entonces mi señora me dice no, no, no que vas a ir entonces hablé por teléfono y le dije a los profesores que me habían invitado bueno como es la situación ahí puedo viajar dice bueno nosotros vivimos aquí bueno entonces siguen viviendo y llegué a Delhi no se veía a 50 metros la época más horrible del Distrito Federal eso es aire libre con respecto a lo que pasa en la India en Bombay o Bombay voy a decir esos pueblos de mil millones mil doscientos millones se adoptan el modelo europeo y norteamericano sobre todo porque los europeos todavía son mucho más económicos en la energía que los norteamericanos la tierra no da más vamos a tener la extinción de la vida y eso es lo que se está produciendo entonces hay ciertos límites absolutos que me dicen que este modelo no funciona aunque pueda seguir arrastrándose durante un siglo por ejemplo yo no estoy hablando que mañana o pasado esto termina pero ya estamos en signos finales por eso Walter Benjamin dice lo que hay que aplicar es el freno ¿cómo? hay que frenar no hay que hacer cosas nuevas primero frenar porque como vamos vamos al suicidio y entonces el principio vida que es el principio condición absoluta de posibilidad y todo lo demás tengo que estar vivo para pintar como Orozco y para pensar tengo que estar vivo y es interesante yo pregunto a veces a mis alumnos ¿quién de ustedes merece haber nacido? posiblemente nadie lo ha pensado los aztecas si lo pensaron y más igual entre sus sentidos significa deudor o es decir los aztecas tenían una conciencia que todo viviente es un deudor de la vida que le dieron los dioses y entonces ¿cómo pagar el don inmerecido de la vida? porque como digo a ver ¿quién lo merece? nadie porque para merecerlo habría que haber existido antes y lo cual es un absurdo entonces eso es apodíptico decimos los filósofos es obvio e irrefutable nadie mereció nacer pero los aztecas y también los los tupi guaraní en Brasil decían yo soy deudor ¿cómo pago una deuda? un don gratuito solo regalando yo pago la deuda que me fue dada como don cuando yo doy algo como don si lo vendo quedo deudor entonces la economía por ejemplo de los guaraníes festejaban la fiesta y daban gratuitamente a los demás y de esta manera pagaban de alguna manera la deuda con los dioses ahora los españoles los invitaron a la gran fiesta de la cosecha y los españoles dijeron que bueno nos invitan para comer bravo y aceptaron ir a la celebración del don de la vida pero cuando empezó la época de trabajar la tierra para la próxima cosecha los guaraníes le preguntan a los españoles bueno ahora hay que trabajar ¿no? porque ustedes participaron en el don ahora tienen que tener también para donar y los españoles dijeron no ¿qué es eso? nosotros aprovechamos que nos dieron de comer pero no vamos a dar nada gratuitamente era una economía comunitaria del don en cambio entre nosotros todo se compra y se vende entonces es otra economía es otro mundo pero en nuestro mundo está llegando a los límites de la extinción de la vida y hay otros aspectos entonces yo digo para que la humanidad pueda continuar hemos de internarnos en una nueva edad del mundo así como se originó la modernidad va a haber otra edad no una última etapa posmoderna sino otra civilización que se gestará en uno, dos, tres siglos pero va a estar más allá de los la racionalidad de nuestra civilización que no aguanta más y eso le llamo transmodernidad pero esa construcción futura no va a ser solo aquello que la modernidad tiene en potencia y va a desarrollar sino que va a ser primeramente la contribución y esto es lo difícil de entender de aquello no subsumido ni explotado por la modernidad y que guarda exterioridad de la modernidad entonces yo lo lo miren como lo represento si la modernidad es como un cono de luz un cono de luz impactó américa latina primero y fue el proceso de la conquista dominación luego el mundo esclavista africano los esclavos pero después también ya en siglo XIX al mundo árabe empezó con Napoleón y también el mundo asiático los chinos nunca fueron colonia pero también fueron impactados se apropiaron del oro la plata muchos conocimientos árabes chinos y ahora tenemos un libro se llama The Thief of History el robo de la historia de de Jack Goody profesor en Inglaterra en Oxford pero había estado diez años en África entonces él dice la modernidad se informa de las culturas coloniales toma el archivo lo estudia lo incorpora a su disco duro y después desconecta el archivo y hasta lo denigra y entonces no debe nada a nadie inventó todo y uno puede demostrar por ejemplo qué es lo que come hoy un europeo y qué comía en 1491 era muy aburrido no había casi ningún tubérculo el 90% de los tubérculos vienen de América la papa el camote todo no había azúcar no había café bueno era una comida aburridísima pero se fue absorbiendo alimentos en la periferia y hoy es muy nutrida bueno así fue también su cultura tomó parte de aquello que explotó pero dejó fuera muchas cosas en lo que yo llamo la exterioridad de la cultura colonial que para los europeos no era útil por ejemplo la lengua sus mitos el respeto a la naturaleza la distinta relación entre las personas humanas en la comunidad una cantidad de cosas que parecen secundarias junto a un avión que vuela pero al fin es el sentido de la existencia y es lo que hace la política entonces la transmodernidad no es una etapa de la modernidad sino una nueva edad del mundo donde cada cultura va primero a descubrir lo propio pues si los latinoamericanos tenemos que descubrir lo propio por ejemplo en todas las ciencias humanas y yo soy filósofo historiador pero filósofo tengo que preguntarme cuáles fueron los grandes filósofos de américa y casi todos los filósofos dicen en américa latina no hubo filosofía porque toman a la definición de filosofía la definición que da la europa moderna nace igual no era un sabio hay que leer sus poemas que sentido tenía del tiempo de la finitud humana decían somos flor y canto flor porque vivimos un instante pero canto porque hablamos e interpretamos entonces flor y canto era la definición del ser humano era un místico y era un gran pensador hay que leerlo y darse cuenta que está a la altura de parménides de confucio de lao tse de los presocráticos un gran pensador no era un cualquiera entonces tenemos que tomar conciencia de nuestros valores ir a nuestra tradición miren yo publicado el pensamiento filosófico latinoamericano del caribe y los latinos 1300 2000 1300 había filosofía claro que había filosofía los tramatinime eran filósofos y hasta lo dice sahagún el tramatinime era el que conoce las cosas y en la en la sahagún pone en el margen los filósofos claro que había no eran los que pintaban los códices ni eran tampoco los sacerdotes ni los guerreros ni nada eran los que estaban estudiando las cosas entonces 1100 páginas dos columnas letra chiquita 17 etapas de la filosofía latinoamericana 17 grandes temas 300 fichas de algunos filósofos porque podría haber puesto mil y la gente agarra ese tomo dice ah había filosofía claro y casi todos los filósofos de las universidades el 90 por ciento de los filósofos de la unam de la guam de todas las universidades dice en américa latina no hay filosofía entonces puro no más alemanes y franceses y norteamericanos y y bueno lean ese libro que pesa como dos kilos a ver si había y después que me cuenten ni saben nada y no se dan cuenta que no imitaban a los europeos que podían tomar a un autor europeo pero ante la situación en méxico en colombia o en el río de la plata lo aplicaban al lugar y estaban inventando filosofía quienes tienen que elevarlo como grandes filósofos nosotros si somos grandes filósofos pero si nosotros somos filósofos coloniales pues no hay filosofía tenemos que independizarnos porque como dice Walter Benjamin la crítica es la que realiza la obra Orozco para ser evaluado necesita la crítica estética pongamos que la obra de Orozco nadie la hubiera criticado y estuviera en algún sótano y se perdió desapareció Orozco y nadie sabrá que hubo Orozco pero si hay un gran crítico y ya lo ha habido que muestra que es un gran pintor la crítica completa la obra porque la sitúa en su época entonces que haya filosofía en América Latina quien lo va a construir los filósofos actuales descubriendo a los del pasado pero eso que hacemos en América Latina lo están haciendo los africanos en el mundo Bantu y en Corea del Sur cuando hubo un congreso mundial publicaron dos tomos primera vez historia de la filosofía en Corea del Sur no había habido o es decir las culturas del sur coloniales empiezan a tomar conciencia de su dignidad y de su historia y pueden entonces ahora dialogar con la modernidad no hay que destruirla hay que adoptar lo mejor en aquello que no es destructivo es posible que la tecnología electrónica la suma por supuesto la civilización futura pero habrá que también ver cómo entonces la construcción futura de la nueva cultura mundial va a ser una construcción no de un universo o es decir una cultura que hable inglés y que el único clásico de la literatura sea Shakespeare y todas las otras lenguas y todas las demás culturas desaparecen eso sería una disminución brutal no esa cultura futura no va a ser universal le llamamos pluriversal por la analogía y no la identidad y la diferencia cada uno va a aportar lo propio y va a haber un diálogo de nosotros con la modernidad pero también de nosotros con el mundo Bantú Bembe un autor actual africano que plantea lo que yo he hablado pero desde la esclavitud ahí no fue el indio el dominado fue el esclavo pero demuestra que la situación del esclavo fue brutal fue todavía perro que la del indio porque era realmente la esclavitud era una cámara de tortura tomaban un campesino libre del sur del Sahara me lo traían en Cartagena de India lo vendían como un esclavo lo exponían desnudo le tocaban los órganos sexuales a la mujer y al varón le miraban los dientes como los caballos y decían buena salud tanto y lo compraba y esa persona que era un campesino libre que tenía una lengua un rito una danza una cultura se veía reducido a ser una mercancía en manos de los españoles en América o en Brasil o en el South de Estados Unidos no tenía él podía gritar yo soy libre porque fui libre y me apresaron azotes por decir mentiras soy libre y al fin soy esclavo no tenía derecho ni siquiera al amor y si se juntaba a una africana no tenía derecho ni al hijo al hijo se lo vendían a otro porque tenía buena salud y se veía un buen muchacho y lo vendían de esclavo horrible y eso fue hasta 1888 en Brasil o es decir la esclavitud se hizo en todo cuatro siglos de la modernidad entonces tenemos muchas cosas que discutir ahora con los africanos tenemos que dialogar y qué decir con los musulmanes y con los chinos entonces yo hablo del diálogo sur-sur a los europeos y norteamericanos después hablaremos con ustedes ahora vamos a hablar entre nosotros y va a surgir un mundo nuevo un pluriverso mundial no universal otra cultura no otra etapa de la modernidad más allá de la modernidad que se va a nutrir de aquello que la modernidad no dominó ni manoseó ni negó sino al contrario tenemos que volver al indígena al quechua al aymara a lo que queda de los mayas y eso es Chiapas y queda mucho pero también en África queda todo y en el Asia también quedan las culturas porque no fue como América tan dominada entonces hay una reserva cultural de la humanidad tremenda y esa nueva edad la llamo transmodernidad es una idea nuestra latinoamericana nadie lo planteó así pero ya hay debates en la New Review en New York surge un sudcoreano y dice bueno Dusselt se equivoca porque habla de tal manera y tal y entonces yo le respondo y ya estamos estableciendo un diálogo mundial mundial pero donde los norteamericanos europeos no están enterados de lo que hablamos y tienen que preguntarnos a nosotros el ABC de la problemática porque hay que ser hay que estar en la exterioridad de la víctima del indígena lanzado por el español y hay que haber sufrido esa esa indignidad yo estaba en Europa diez años y sacado doctorados y todo pero era un latinoamericano y Paul Riquero un gran filósofo me decía mon ami latinoamericano mi amigo latinoamericano cuando estábamos por ahí era un amigo pero era un amigo bárbaro claro y cuando estuve en Harvard tuve que llenar un papel y miren qué cosa ethnicity ethnicity porque no pregunta qué raza tiene usted sino de qué etnia es usted ethnicity blanco black negro nativo o latino y entonces yo le pregunto a la secretaria y dónde me pongo yo latino y como mi mi tonada del inglés sonaba latino digo póngase como latino voy a decir el cuarto debajo de los indígenas norteamericanos venía el latino voy a decir discriminación y eso es esto entonces viene una nueva edad en que si la humanidad logra todavía revertir este suicidio que está cometiendo lo cual supone un sistema económico distinto porque el capitalismo no puede dejar de consumir energía no renovable y no tengo tiempo para explicar la cuestión pero hay que superar el capitalismo con criterio vida para tener otra civilización pero esa esa vida mucho más simple no técnica y no imitable la vive un indígena donde él no es prácticamente un factor entrópico voy a decir no ecológico porque reproduce el campo y vive allí entonces habrá que hacer reformas fundamentales y entonces alguien me podrá preguntar y eso será el socialismo del siglo 21 tampoco el socialismo todavía era moderno yo soy un especialista en marx pero marx no era socialista real soviético era otra cosa entonces hay que empezar a tener muchas muchas cosas nuevas la civilización la civilización que viene creo que no puede ser moderna porque supone poner en cuestión la base de esta civilización pero será un mundo distinto que hay que decidir también política económica culturalmente y se liga a eso el machismo moderno en la cuestión del género y una cantidad de otros temas que son repensados desde un horizonte de una nueva edad del mundo ¿puedo hacer un breve comentario? un breve comentario y una pregunta también bueno a mi me interesa mucho la palabra por el sector 20 Orozco y yo le agradezco que mis expectativas fueron rebasadas y le agradezco mucho esta plática y mi pregunta va y es una pregunta muy en serio este tipo de pláticas la ha tenido usted con grupos de políticos mexicanos dado el momento que vive el país ahorita y en el que vamos a estar durante el próximo año este ha tenido usted la oportunidad de platicar con los políticos profesionales mexicanos y hacerles concientizarlos de esta forma me dice si yo he podido hablar a los políticos a un grupo de políticos a los políticos que rigen el país si ha habido la oportunidad de de concientizarlos de esta manera doctor yo soy especialita puedo intervenir porque se puede relacionar para poder hacer mi intervención de una vez si me permite tiene que ver si si tiene que ver a ver es muy rápido como un saludo despedida lo que quiero decir es que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a usted le deje está en deuda con usted con su discurso con su con su conocimiento con su trabajo el haber combatido el neoliberalismo fundamentalista de otra persona Orozco una tal Esther Orozco y eso tiene que ver con lo que el compañero está diciendo si tuvo usted una interlocución con los políticos de este país cuando fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad está bueno gracias yo soy filósofo pero también otras cosas y a veces no se acostumbra entre nosotros pensar una biografía porque parece que la biografía no tiene nada que ver con el pensamiento. Lo que pasa es que los europeos necesitan menos la biografía porque se montan sobre un árbol enorme que la gente ya sabe. Entonces, pues, un Habermas ya fue alumno de Apple y este del otro y el otro y no necesita la biografía porque ya se sabe cómo funciona la historia, la han armado ellos y la han expuesto. Entonces, nosotros venimos como un chango o un mono de otro árbol y entonces para decir dónde estamos tenemos que describir un poco el árbol en el que estamos que no es el europeo. Entonces, primero tenemos que reconstruir la historia y luego insertar ahí nuestra vida porque fue una historia en que fuimos descubriendo de un eurocentrismo radical todo lo que he hablado. Voy a decir, en mi juventud estudiando la filosofía, cinco años de griego, cinco años de latín. Yo leía y leo el griego en los textos de Aristóteles y lo tengo en mi casa todavía, los dos tomos de Becker, y leo Agustín, Tomás de Aquino, Dunez Cotto en latín. Voy a decir, soy un eurocéntrico completo. Y leía a Jäger, la paideia, y entonces imaginaba París y Berlín y Atenas. Y cuando me recibí de filósofo, eran cinco años, tomé un barco porque me saqué una beca. El único lugar donde pude ir fue a España, porque todos mis maestros, ninguno había salido de la provincia porque ha fiestado la guerra, porque estoy hablando de los años 50. Y entonces, en el viaje hacia Europa, empecé a descubrir América Latina. Y entonces, cuando llegué a Montevideo, dije yo, porque salí de Buenos Aires, nadie me habló de Montevideo, ni sé lo que significa. Bueno, parece un barrio de Buenos Aires, se enojaría un uruguayo. Llegué a Santo y vi una cultura negra, afro, y el cafeciño y otras cosas. Río Llaneiro, maravilloso. Cuando llegué a Recife, yo me dije, ¿qué formación yo he recibido? No puedo explicar por qué hay afros en Brasil. Crucé el Atlántico ocho días, porque fue un viaje larguísimo, de 22 días, que compré un boleto en el fondo del barco, éramos 24 en una gran habitación. No era una cosa de lujo, sino proletario. Y llegué a Senegal, y entonces vi de pronto a la cultura africana, porque podíamos bajar por un año, por un día, el olor, la gente, dije el África. No puedo decir nada. A los dos días llegué a Casablanca, el mundo árabe, el oriente. Así que cuando llegué a Portugal, había estado en América Latina, en África y Asia. Y cuando llegué a Portugal, para ir a Barcelona y a Madrid, vi una ciudad muy parecida, como a Zacatecas, de piedra medieval. Y yo digo, ¿quién soy? Porque parece que no es lo que yo había pensado. Yo había pensado con la filosofía, que era un filósofo europeo. Pero parece que no. Y ahí empezó todo, rehacer mi visión de la historia. Leí, primero, me quedé en España dos años. Pero ahí ya empecé a descubrir cosas. Me fui a Israel dos años. Trabajé de obrero, pero también estudié el hebreo y demás, para poder criticar al pensamiento griego desde una cultura semita. Y después de ya de cuatro años, Francia, cuatro años, dos en Alemania, y leí un libro de Leopoldo Seas, Conciencia en América, y decía, en resumen, América está fuera de la historia. Y entonces, mi primer clase universitaria, en el año 67, volviendo a Europa, fue el lugar de América Latina en la historia universal. Y ahí entonces yo tuve el bosquejo de cómo iba a empezar a pensar. Pero iba a pensar desde América Latina, primero. Desde el mundo colonial. Pero todavía faltaba, en el mundo colonial, pensar desde las víctimas. Y eso fue un largo proceso. Lectura de Levinas, hacer toda una labor tremenda en toda la obra de Marx, ha escrito cinco tomos, no ortodoxa, no marxista-leinista, sino un Marx completamente distinto. Porque lo leí muy... Y entonces fuimos logrando un pensamiento distinto. Y la compañera dice, todavía no se ha hecho justicia con usted. ¿Entendí bien eso? No, que la universidad autónoma tiene una deuda, deuda con usted. No escucho. Que la universidad tiene una deuda con usted. ¿Cuál? Autónoma de la Ciudad de México, en UACN. Lo que pasa, y ya que estamos aquí, pues podemos dar un testimonio. Yo soy heterodoxo. Soy heterodoxo. Soy heterodoxo para la izquierda y para la derecha. Porque descubro un Marx que ahora voy a publicar un tomo. Va a salir, ya lo corregí, en siglo XXI. No se imagina. Se llama de la siguiente manera. La teología metafórica de Marx. De paso le hago la propaganda para que lo lean. El Marx teólogo. Nadie ha hecho un libro así, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en ningún lado. Y entonces, claro, a la izquierda le caigo pesado. Porque el pueblo no es secular. El pueblo es religioso porque todavía está viviendo en los mitos aztecas. La Virgen de Guadalupe es tonancintla. Es la teotocos del imperio bizantino. Entonces, hay cosas que caen fuera de lugar. Pero ya empieza a hacer su camino. Tenemos que conectarlo con un pueblo que es mucho más rico que su inteligencia. Sea liberales, sea conservadores o sean de izquierda. El pueblo es más rico en el sentido que es más complejo porque ha ido asumiendo una historia durante milenios y 500 años. Y no estamos a la altura, los intelectuales, de poder descubrir esto. Los zapatistas sí. Pero los zapatistas tampoco son muy considerados. Los zapatistas tienen en Chiapas una facultad de filosofía y teología. Juntas. Ustedes dirán, bueno, no tiene nada que ver una con otra. Para los indígenas sí. Y para el pueblo mexicano también. Pero para la UNAM no. Porque está descolestada. No sabe lo que es el pueblo. No se conecta. Entonces, la verdad, claro, no es fácil. Pero ya vamos venciendo algunos elementos. Porque ese diálogo sur-sur es también un diálogo mucho más complejo. El año pasado estuvo en Marruecos, en Rabat, 300 intelectuales islámicos de un consejo de investigación islámica. Pero como nuestro CONACYT, ¿no? Investigadores. Y bueno, yo le pude hablar a los investigadores musulmanes. Un latinoamericano. Y le ajusté enormemente lo que dije. Pero, ¿cómo hice? Muy fácil. Un musulmán es semita. Entonces, yo partí como hoy desde Hammurabi. Y desde Hammurabi le saqué todo el Corán. Y desde el Corán toda una racionalidad. Y pues dimos discutirla. Y quedaron encantados. Y un aplauso atronador cuando yo terminé. ¿Qué pasó? ¿Cómo un latinoamericano puede hablar a un musulmán creyente que dicen que es terrorista? Es un invento de la CIA, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Ellos hicieron de un cierto extremismo ortodoxo grupos armados. Y ahora salió el Estado Islámico que en el fondo lo paga Arabia Saudita, sunita, porque quiere destruir a otro que es Siria. Y por eso Trump estaba tan contento que hizo negocios. Le vendió a Arabia Saudita 110 mil millones de dólares en armas. Y a la semana siguiente le declaró la guerra a Qatar. Todo eso se puede explicar. Y yo puedo hablar con los intelectuales musulmanes y saber que un chiíta no es un sunita. Y cuál es la diferencia. A tal punto que me invitaron a ir a Teherán, pero lo dejé sin ir, por si acaso. Porque vaya a saber lo que pasa. Pero me dieron un tomo de una larga historia del pensamiento chiíta, Irán. Y al comienzo nomás ya tuve preparado mi curso que le iba a dar. Porque dicen el origen del pensamiento chiíta y los chiítas en la Edad Media. Y yo dije, achá, ya tengo el tema. Le voy a demostrar a los chiítas que nunca estuvieron en la Edad Media. Eso es eurocentrismo. Así que los mismos chiítas son eurocéntricos. Y tienen una visión del mundo árabe eurocéntrico. O es decir, son coloniales. Hay que descolonizar a los intelectuales musulmanes. Miren qué cosa más extraña. Desafiaría a algún colega que sea capaz de hablar críticamente a un chiíta en Irán. Es posible. ¿Cuándo? Cuando uno tiene otra visión de las cosas. Entonces, me preguntó si esto llega a la política. Bueno, después de hacer todo un pasaje de la antropología a la metafísica, en el pequeño libro, Filosofía de la liberación de los breviarios, he trabajado mucha ética. Un libraco de 700 páginas también traducida al inglés. Y el otro día una compañera de la Metro me decía, me escribió una profesora de Estados Unidos que dedicó el semestre pasado, todo el semestre, a tu ética de la liberación en inglés. Dije, ah, bueno, ya están estudiando nuestras cosas. Pero de la ética pasé a la política. Y entonces, desde el 1998, vengo ya casi 20 años trabajando la política y he escrito como 7 tomos. Y ahora estamos ya trabajando. Es necesaria una nueva visión de la política. Y, por supuesto, nuestras élites políticas no tienen la menor idea de lo que sea una política futura. Ante ayer, el responsable de la lucha contra la corrupción, hablándole a los auditores del Distrito Federal, dijo, el ser humano somos por naturaleza corrompidos. ¡Guau! Yo dije, este realmente tendría que hacer cualquier cosa, pero no está donde está. Porque con esa visión de la naturaleza humana es atroz. Entonces, hay que empezar por redefinir toda la política. Mi pequeña obra, 20 tesis de política, fue un curso de 20 sesiones a casi 400 jóvenes de un partido político. O es decir, influyo en la política en la medida de lo posible, pensando en la juventud. Porque ya los adultos están muy corrompidos. Y hay que pensar en los jóvenes para que tengan otra visión de la política. Y en ese sentido, sí, aspiro a poder influenciar a los políticos. No soy pesimista en eso, pero es muy difícil. Porque todo lo que se enseña en política, incluyendo ciencia política, el AUNAM, el AUAM, etc., son modernos. Parten de Max Weber, parten de Carl Schmitt, de Agamben, de todos estos autores, y los repiten sin ninguna conciencia. No, yo y los que estamos trabajando en la política, los tomamos muy en serio hasta los últimos, pero los damos vuelta y demostramos que no definen bien la política como debiera ser. Es decir, esperamos que con el tiempo esto llegue hasta los políticos, pero también influenciamos, si es posible, con la propia conducta y comprometiéndonos con la política concreta que parte de un postulado. No hay ningún sistema político perfecto. Pero con lo cual no quiero decir que entonces todos están corruptos y somos iguales. Nada que ver. Al decir, está más allá de la condición humana un sistema perfecto, estoy diciendo que todo sistema es imperfecto y que aunque tenga la mejor intención de mi conciencia, voy a producir inevitablemente efectos negativos a corto o a largo plazo. Pero yo debo aprender de mis errores, que es partir de las víctimas y puedo corregir mi conducta. La diferencia entre el malo y el buen político es que el buen político ve el error que se lo manifiesta la víctima de su decisión y se corrige. El injusto y el injusto y el corrompido es aquel que inevitablemente comete errores, pero lo justifica y reincide en ello porque no lo corrige. Y entonces empieza a acumular y en esas 20 tesis de política, el primer parágrafo, qué casualidad, digo, qué es la corrupción. Ahí empieza la política. Y la política no es robar, la política no es extorsionar sexualmente a un compañero o una compañera. No, no, la corrupción es antes. La sede del poder y el soberano es el pueblo. Y el representante recibe el poder delegadamente. Pero cuando el representante cree que es la sede del poder, está corrompido. Aunque no robe y aunque no extorsione sexualmente. O es decir, el presidente municipal que llega y golpea la mesa y dice yo soy la autoridad y respéteme, ya está corrompido. Porque tendría que llegar a la mesa del presidente municipal y decir a la gente, estoy a su servicio compañeros, soy un servidor. Esa es la política. Pero todo lo nuestro está corrompido. Porque creen que son la sede. Y miren, un ejemplo para terminar. Hay muchos tipos de policía comunitario. Algunos son hasta de las bandas de droga o de los criminales. Otros están hechos por los mismos hacendados o ricos. Pero hay algunos, como la crack, que es una policía elegida realmente por el pueblo. Pero según las costumbres ancestrales de los indígenas anterior a la conquista, hablando de la conquista, y anteriores al Estado de México. Porque son indígenas. Y ellos, viendo que están desprotegidos ante la droga y los criminales y la policía, que está en contubernio con todo eso, dicen, vamos a ser una policía nuestra. La policía de la comunidad. Tienen derecho. Bueno, yo hago una política para demostrar que la soberanía es del pueblo y esa policía es soberana. Y cuando viene el Estado, que se cree soberano, y se olvida que el Estado no es soberano, sino que el Estado ejerce un poder delegado del pueblo. No porque lo diga el artículo 39 de la Constitución. Podría no decirlo, porque no me interesa tanto la Constitución. La Constitución ha sido hecha por una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente ha sido elegida por un pueblo. Lo que me interesa es el pueblo, no la Constitución. Entonces, ¿Por qué la soberanía del pueblo contra la delegación de la soberanía del Estado? ¿Quién tendría que hacer? El gobernador tendría que decir, ¿Ustedes eligieron una policía propia? Yo ahora los voy a apoyar con la policía del Estado y con los lindos marinos para que no, generalmente, ya queden definitivamente protegidos. No son enemigos, son la expresión de la soberanía del pueblo. Si la gente descubriera eso, se acabó el problema de México. Lo que pasa es que creemos que el Estado es soberano. Y eso se enseña a la facultad del derecho. Es falso. Y me gustaría discutir con los profesores que dicen eso. Hay que cumplir la ley, cuidado. Si la ley me gusta, no puedo cumplirla. ¿Quién nos dice? Miren, alguien muy tradicional, pero muy en voz de la filosofía política. Eran Agamben, Taubes, Benjamín, Badiou, y grandes autores políticos. Él se llamaba Pablo de Tarso. Ah, pero profesor, ese era, en el siglo I, un cristiano. No, señor. Era un chónico de la polémica, más revolucionario que lo que usted piensa. Le escribió una carta a los romanos. Que de paso, el comentario de la carta a los romanos lo hizo Lutero, y estamos festejando el 500 aniversario de esa lectura de Lutero, de la carta a los romanos. ¿Quién dice la carta a los romanos? Entonces, a Engal le pregunto a la izquierda, ni la leí. Y le pregunto a la derecha, la he leído fundamentalistamente y falsamente, hasta el cardenal. No sé si la habrá leído, pero ciertamente no, todavía en el siglo XX. Paco dice, a un grupo de extranjeros en Roma, el derecho romano, y era cualista del derecho romano, porque es el pueblo que estuvo al centro de crear un derecho al más armado de la historia. Ni los chinos, ni los tánicos, ni nadie ha hecho un tratado de derecho romano. Dice Pablo, la ley no es un principio de justicia inversión. O es decir, la ley no certifica que un acto sea bueno o justo. ¿En qué caso? ¿Se apaga la luz? En el caso de una ley juta. Un salario mínimo. ¿Es justo? A ver, el señor patrón que paga un salario justo, mínimo, que viva con ellos. ¿Se apaga la luz ahí? Se lo ponga en una cena. Es una ley juta. Porque nadie puede vivir con el salario mínimo. Si yo cumplo la ley, y porque cumplo la ley me creo bueno, Pablo dice, ese es el pecado que no tiene perdón. Porque yo creo ser bueno, pero como la ley es injusta, soy malo. Entonces, ¿cuál es el principio de la justificación de la justicia? No la ley, que puede ser injusta, sino el consenso del pueblo. Y eso es la fe. Como dice el Fidel Castro, cuando el pueblo crea, crea en la fe en el pueblo. Y entonces, ese es el principio de legitimidad. Pero la legitimidad no es la legalidad. Porque yo puedo conseguir la ley y no ser legítimo. Me lo está pasando al Estado de México. Porque se hicieron ellos la ley y la están cumpliendo. Son legales. Pero no es legítimo. ¿Por qué? No es presa el consenso del pueblo. Entonces, la política que yo construyo es una política que parte del pueblo y el consenso del pueblo y es el chico. Hidalgo. Hidalgo se reúne con sus amigos, ayer, etcétera, y empieza un proceso de revolución contra la ley. ¿Cuál? La ley es de India. Porque México era, no es de España, una colonia. Si yo respetaba la ley, no había manera de liberarse y hubiéramos sido colonia hasta ahora. Quiere decir, que Hidalgo era ilegal. ¿O no? ¿Dónde cifraba su legitimidad? El consenso de los criollos que quería liberarse España. Pero hay dos consensos sin ley, porque la ley va a venir años después cuando se piense en las primeras constituciones. y el tránsito entre la legitimidad del consenso del pueblo y la constitución y el sistema del derecho es un periodo que se enfoque en la legitimidad contra la ley injusta que oprima al pueblo. Eso es racional. Eso es filosofía. Y esa es la política que habría que enseñar para los políticos. Porque todos nuestros políticos estudian la facultad de derecho. Algunos. Muchos otros son los que. Bueno, entonces, ¿qué quieres estudiar en la facultad de derecho? El proceso de vida. Si usted no hace el proceso de vida, no es válido. Y no, 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 Dicen los abogados. Y los sociólogos dicen Max Weber. Max Weber. Max Weber dice el poder es dominación legítima ante obediente. Así que es dominación. Yo quiero ser político. Yo quiero dominar. Pero para ser un buen político tengo que servir. Necesito otra distribución del poder. No me sirve a Max Weber. Está en la facultad de sociología como gran padre. Tenemos que invertir toda la ciencia. Tenemos que hacer una nueva política. Bueno, yo he dicho para los cinco tomos. Si ustedes lo leen van a entender. Espero que no llegue pues si no ahora en el futuro que llegue a la juventud de los partidos y que llegue a concebir la política de otra manera. La política es un noble oficio y deben hacerlo la gente honesta. Pero estos tienen que no servir la política como un servicio y no como un tipo de dominación. Y lo que hay que formar son en los partidos políticos que no son maquinarias electorales de fraude sino escuelas de política. Pero no son en el país eso. Sino justamente escuelas de fraude y entonces no funciona. Claro. ¿Qué pasa? Y bueno la historia se cumple porque nuestro pueblo va a ir descubriendo las cosas. ¿A través de qué? Inevitablemente del sufrimiento. Va a tener que morder el piso para no creer en las mentiras y de aquellos que lo dominan y una vez tomaron la decisión pero con una nueva teoría. Esa es la función de los filósofos. No estamos para reducir hoy el fruto de eso. Eso se va cultivando. Yo digo Rousseau y los grandes filósofos ilustrados prepararon la revolución francesa muchos años antes. Nosotros estamos preparando la segunda emancipación de México de América Latina y del mundo colonial hacia una nueva edad de la historia. Así que hay que ser pacientes y aguantadores y no vamos a recibir a Rousseau. Si recibir a Juan Rousseau quiere decir que ya la mayoría está de acuerdo y quiere decir que ya estamos refiriendo cosas conocidas. Si estamos inventando cosas nuevas nos van a perseguir chifrar y no aplaudir claro puede que nos chiflen porque decimos cosas inexactas o falsas pero es posible que digamos las cosas críticas que son necesarias. entonces yo le digo a mi colega mira si nadie te persigue es porque estás lo mismo que los demás. Si alguien te persigue por lo menos tendrás la oportunidad de estar haciendo cosas nuevas. inevitable a Galileo descubrió 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 tres siglos después los árabes y chinos que el sol era el centro del sistema solar y lo persiguieron. Claro no era válido para la comunidad científica duró un siglo para que Roma pudiera enseñarse el sol en el centro y Galileo se tuvo que aguantar la condenación pero tenía razón en la política es igual tenemos que volver a redefinir la política de nuestros pueblos y termino como dice nuestra patria nos llevó a nosotros una palabra y afuera y entendimos que la democracia consistía en que los que mandan mandan mandando entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo y Evo Morales en Bolivia dijo yo ejerzo un poder obediencial 2005 yo escuché esta palabra y dije es una nueva concepción transmoderna del poder político y construí toda mi política desde el poder obediencial entonces fui nombrado por un añito rector de la OAC que era una bomba acá hay algún ejemplo dirigente era Tomás de plantel estaba hecho un lío y yo mucho aquello no había existido el poder pero cero político y me dijo ¿por qué acepto ser rector? en síntesis dije yo voy a crecer el poder obediencial por lo tanto la puerta del rector está abierta y todo lo que hagamos va a ser por consenso y se hizo así nunca más ningún estudiante tomó nada liberaron todos planteles nadie se levantó no tuvo ningún conflicto grave si tuve alguno era de una extrema izquierda que sigue siendo problemático pero si yo justamente la gente normal lo cumplí yo soy un servidor y en cierta manera vengo a disolver el rectorado o es decir dejar de ser la autoridad al servicio me metieron estudiantes presos y justamente fui al reclusorio y la televisión se tomaba un rector yendo al reclusorio para ver ese estudiante preso ¿quién es un rector a ir al reclusorio a ver un estudiante preso? Barneo no sé un profesor parece que hubo una cierta presión con respecto a una colega a nivel de género se lo excluyó de la universidad en ese punto no se toca la mujer es digna y no se tiene que tocar me estreó mucho pero tenía que cumplirse y salí perfecto y dije la política es fácil es fácil si uno es por esto no piensa sacar un peso no piensa ni siquiera sacar prestigio sino servir al pueblo y la gente lo ve y cobra autoridad sin necesidad de de subterfugios ni fraudes ni todas las cosas que están haciendo que los hombres hacen desacreditarse ante el pueblo no les interesa porque se hace millonarios y en el último caso se van del país pero sus hijos y sus nietos no podrán invocar el nombre de ellos porque son corrompidos entonces es una definición perversa de la política pero como ya se hicieron demasiado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por venir sé que para muchos es la primera que viene en el museo nosotros estamos encantados de traer a nuevos públicos y de generar estas nuevas posturas también y que tengan la vida dentro de los museos los invitamos este 14 de julio vamos a inaugurar una exposición de un artista que aquí no Jules Follard que bueno pertenece a la época moderna muy amigo de Borges tenía toda esta edición también de 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 organización puesto en esa época el himno de Europa llegó a Argentina y dijo bueno yo tengo que crear mi nuevo lenguaje artístico creo un nuevo discurso entonces los invitamos a ser invitados el 14 de julio va a ser un honor también que puedan ustedes venir y también estoy invitado para cumplir el 14 de julio pues muchísimas gracias este ya sería todo gracias 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 gracias